Gracias Mar por invitarme a estas actividades vuestras. Yo es la segunda vez que estoy acá. Estuve el año pasado también en una jornada un poquito más larga. Lo pasé muy bien con vosotros y con vosotras. Creo que no hay nadie igual. Alguno conozco pero de otros dios. Me presento un pelín antes. Soy Alejandro, dirijo una compañía que se llama Rebrand y nos dedicamos a diseñar. Somos diseñadores. Pero no diseñadores como los podamos entender gráficos, arquitectónicos, industriales o de moda. Que también podríamos hacerlo. De hecho, algunos de los aspectos los trabajamos. Si no hacemos un diseño un pelín más abstracto, lo llamamos diseño estratégico y lo orientamos a diseño de servicios. Mi compañía lo que hace es intentar imaginar los servicios que hacen falta tener cuando alguien tiene un servicio. ¿Quién lo piensa? ¿Quién piensa los servicios hoy? Pues lo piensa el empresario y luego llama a diferentes diseñadores de forma puntual para que tú me resuelves el espacio arquitectónico, tú me resuelves el website, tú me resuelves la comunicación online, tú me resuelves. Pero no hay ningún diseñador o pocos son los diseñadores que se están metiendo a hacer ese mainstreaming, esa integración. Eso que podría decirse que pertenece a marketing no es cierto porque tiene mucho de diseño real. Entonces nosotros, al explorar un poco el mundo del diseño y la profundidad que tiene, nos hemos dado cuenta de que esta disciplina existe, lo estamos haciendo desde hace dos o tres años y hemos reconvertido nuestra compañía, que era una compañía orientada básicamente a marca, somos expertos en branding, nuestro core es brand, nos hemos desplazado hacia acá. Pongo dos ejemplos de casos de diseño de servicios para que me ubiquéis. Uno, hemos diseñado la experiencia que tiene que vivir una novia desde que decide que se casa hasta que se compra el traje de novia y hasta que se casa. O sea, esta es un atelier de moda que vendes trajes de novia. ¿Tú qué tiempo dirías que tarda una mujer en comprarse un traje de novia? ¿No? ¿Bastando el tiempo? Sí. ¿Ah, sí? ¿Cuánto te lanzas? ¿Cuánto tiempo dirías? ¿En el día te hicieras? No, no, no. Cuando se puede casar en la vida, una, dos, tres, no creo que más. O cuatro, yo qué sé. Tres meses. Tres meses. ¿Alguna cifra más que se os ocurra? ¿Eh? Un año incluso. Claro, una mujer tarda en decidir el traje todo el tiempo que le des. Entonces, como se casa la gente de un año para otro, pues el año que viene, pues es un año. ¿Tú cuando te casas el año que viene? Pues eso. Un año es lo que tarda en decidir cómo es mi traje. Entonces, hemos diseñado no un traje, porque nosotros no somos diseñadores de traje, pero hemos diseñado la experiencia que tiene que vivir la novia en todo ese recorrido hasta que culmina con su traje, que es el día de su boda. Ahí pasan un montón de cosas. ¿Quién lo piensa? Pues fijaros, voy a decir diferentes momentos del servicio. El primer momento del servicio es, ¿quién es un traje? ¿Quién me lo puede hacer? Ser encontrado. Ser encontrado. Cuando alguien tiene la inquietud, yo nunca me he preguntado, bueno, yo nunca me he preguntado cómo hacerme el traje de novia, obviamente, pero una novia hasta que, bueno, ojo, hay mujeres que se preguntan el traje de novia ya desde los cinco años. Pero digo una mujer más tranquila, se pregunta por el traje de novia cuándo se va a casar. Entonces, en ese momento dice, mundo de trajes de novia, pues tienes que estar encontrable. Si no estás encontrable, no te van a hacer un encargo. Eso es el principio del servicio. Otro momento del servicio, esto es lo que me salto, cuando la primera prueba del traje. Cuando ya he elegido al tío o al diseñador o diseñadora, la primera prueba. No sabéis lo dramático que es la primera prueba del vestido. O sea, yo ya he elegido el traje, he elegido la tela y vengo a hacer una prueba como de medidas. Ese día ocurre una cosa y es que la señora, señorita, en ese caso, viene sin peinar, viene en ropa generalmente de sport, o sea, no viene pintada y se pone una cosa que en el futuro será su traje, pero ni de proximidad de su traje. Son trozos de tela con la toal, que son medios trajes, es una cosa que en absoluto se parece a su traje. El bajón que pille la novia, sin pintar, sin maquillar y sin peluquería. Deberse con esas telas encima y dicen, es absoluto. O sea, dice, yo me he comprado esto porque ella piensa, no lo piensa, pero necesita que sea su traje. Pero no es su traje, eso es la primera prueba. Es un momento súper bajo en el servicio. O sea, otro momento. Y otro momento del servicio es cuando, por ejemplo, traes a tus amigas a que ven el traje de novia y te los traes a la atelier. Y te juntas con tus tres colegas de toda la vida que quieren ver el traje. Momentazo. Son diferentes momentos del servicio que un diseñador tiene que tener en cuenta. Entonces, todo ese journey, todo ese viaje se diseña. Y se diseña con diferentes elementos de diseño. Unas veces lo resuelve la arquitectura, porque hay que hacer circulaciones en el espacio. Otras veces lo resuelve una aplicación digital para que estés informada de cómo va tu traje. Otras veces lo resuelve un folleto, un entregable. Un entregable de cuál va a ser el proceso. Otras veces lo resuelve un vídeo corporativo que te explica cómo te tienes que comportar el día de la boda. Son diferentes, nosotros llamamos puntos de contacto, diferentes touch points que los imagina alguien. ¿Quién los imagina? El diseñador de servicios. ¿Quién lo está haciendo ahora? El empresario. El empresario dice, aquí tiene que ocurrir y hace, tiene que ocurrir y hace, tiene que ocurrir y lo hace de forma fragmentada. Hace trocitos y le cuesta mucho que luego esté integrado. ¿Qué es lo que hace un diseñador de servicios? Primero, los imagina de forma consecutiva, lineal, en función del usuario y los integra. Entonces, se vale luego de disciplinas específicas, como el grafista, el arquitecto, el web, el digital, etcétera, para que luego esté cohesionado y yo, que soy la novia, viva la misma experiencia, sea cual sea la plataforma con la que te comunicas conmigo. Sea cual sea el tipo de relación que quieres tener conmigo, siempre es lo mismo. Eso es el diseño de servicios. A eso nos dedicamos. Luego, si queréis, os cuento un poquito más de este caso, si queréis, porque es un caso muy divertido, que tiene un montón de anécdotas de las que se pueden aprender bastante. Eso lo he contado para ilustrar. Voy a poner otro caso para ilustrar. Nos acaban de encargar hacer el diseño, estamos trabajando bastante en Latinoamérica y nos acaban de contratar una universidad muy grande porque tiene un índice de deserción muy alto, una deserción del 35% de los alumnos. O sea, entran 100 y se llaman 35. Eso es dramático desde el punto de vista del cash flow. Desde el punto de vista de las expectativas, cash flow es flujo de caja, dinero, que tiene que entrar y no entra. Desde el punto de vista del posicionamiento de percepción de la universidad, dicen 35%, qué horror. Y tres, desde el punto de vista social, es dramático, 35 chicos que no han acertado. O sea, que es un problema que es poliédrico, tiene muchas caras. Pues, no sé yo, Alejandro, hay que imaginar qué tiene que vivir el alumno de forma coordinada desde que lo convocamos hasta que está por lo menos en segundo ciclo. Allá trabajan, en este caso en Perú, trabajan de seis meses en seis meses. Los llaman semestres. Entonces, desde que los captan un semestre antes de empezar y dos semestres después. En el fondo son seis por tres, 18 meses. Nos piden que imaginemos qué tiene que pasar con el alumno en esos 18 meses. Cómo se les convoca, contra qué llamada, con qué metodología, físicamente cuando vienen como tal, cuando llegan los chavalitos, cómo se maneja en la universidad, detectar los puntos un poco frágiles de primer día de universidad, no sé dónde ir, no conozco a nadie, qué grande es esto. Y, por ejemplo, cosas que estamos descubriendo, ya estamos en la fase de research y de investigación y lo que estamos viendo es cosas muy interesantes. Y es, hay una, el chavalito que llega del instituto, lo que busca inmediatamente es un referente que entiende, lógico, y no ve carteles, no ve aplicaciones, no ve, busca a su tutor. ¿No? Obvio, de dónde viene del cole. ¿Qué es lo que tiene el cole? Un tutor. Pues lo que busca inmediatamente es a un tutor. Entonces se convierte el profesor tutor o el profesor de, el primer profesor que ven con cara de tutor se convierte en su hub de información y a ese lo tuestan, pin, pin, pin. Y lo tuestan a preguntas y lo tuestan a cuestiones. Entonces ya lo hemos visto, hemos entrevistado a tres profes y hemos entrevistado a unos 15 alumnos y nos hemos dado cuenta de que ahí hay un tema importante, ¿no? De cómo el profesor, tú puedes hacer toda la señalización que quieras, todo el site que quieras, todo el tal, pero ellos lo que necesitan es una persona. Y no cualquier persona, sino su tutor, porque vienen del paradigma tutor. Entonces hay que imaginar todo ese viaje. Entonces que unas veces será resolverlo con un reforzamiento del perfil tutor, que no sé muy bien qué será, otro con un espacio nuevo para acoger a estos chicos, otro con una herramienta que no lo sé, ya veremos, ¿no? Entonces las metodologías que usamos son metodologías de diseñadores, pero para imaginar relaciones. A eso nos estamos dedicando en los últimos años. A esto lo llamamos también diseño estratégico. Evidentemente os podéis dar cuenta de que todo diseño de servicio lo que alberga es un negocio. Entonces si resuelves bien tu servicio, eres rápidamente casi diseñador de negocio, está muy próximo. Por eso me invita la IOI, no tanto por ser diseñador de servicio, sino porque al imaginar servicio estoy muy pegado al negocio, muy pegado al negocio. No por grafista estoy pegado al negocio. No por arquitecto estoy pegado al negocio. No por diseñador industrial estoy pegado al negocio, que debería. Pero por diseñador de servicio estoy súper pegado al negocio. Entonces la IOI me dice, Alejandro, ¿por qué no vienes y nos cuentas cosas? Dentro de esa intención nosotros hemos desarrollado junto a la escuela una metodología que se llama la metodología del árbol estratégico, que os la voy a contar. Nos lo vamos a pasar bien, pero antes yo ya me he presentado. Y necesito que os presentéis vosotros y vosotras. Y así brevemente, posición, cargo, no. Nombre, en qué andas y cierta expectativa. Nombre, tarea en la que andas, no sé cómo llamarlo, y expectativa de este momento. Y seríamos capaces de organizarnos de otra manera. Yo sé que a lo mejor te he fastidado las cámaras, pero un poco más abierto sería posible. ¿Tú te puedes pegar más para acá? Sí, todo abierto que podamos. Mira, estas tres las quitamos. Pues arrancamos. ¿Alguna clave? ¿Alguna clave para el rato que vamos a pasar juntos? Yo lo que os voy a contar es sentido común. No os voy a venir aquí a sacar ninguna herramienta secreta que os cambie la vida, porque eso no existe. Pero sí sé que va a pasar una cosa, y es que de lo que hablemos posiblemente aprendáis a ordenar las cosas de otra manera. Eso sí me arriesgo a decir que podría ser novedad. No tanto a que os cuente conceptos nuevos, que puede que aprendáis alguno, pero para mí es más importante que aprendáis cosas nuevas a que ordenéis las cosas de otra manera. ¿Qué es lo que realmente ha pasado en la economía y en la sociedad? Que no es que hayan aparecido muchas cosas, pero ha cambiado el piso y no nos hemos enterado. Entonces, al no enterarnos seguimos haciendo lo mismo y no nos funciona lo que hacíamos. Entonces, ¿cómo son esas nuevas piezas del ajedrez o a qué juego estamos jugando ahora? Entonces, para yo poder contaros lo que quiero contaros, yo necesito dos cosas. Una, que me interrumpáis. O sea, yo no soy el típico profe clásico que habla, habla, habla y habla, y podría hablar durante tres horas, os lo digo ya. No soy el típico no profe clásico que lo que hace es que interactúa todo el rato y que lo que espera es que el propio contenido del aula lo dé el aula. O sea, a mí me interesa más que vosotros vayáis hablando y yo vaya cosiendo en función de un guión que tengo escrito, que yo os cuente el guión. ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que vosotros sabéis más de lo que queréis, pero no sabéis lo que sabéis. Ese es el gran drama de la economía de hoy, es que tenemos un montón de conocimiento que no sabemos cómo aplicar. No es que no tengamos conocimiento, es que no sabemos lo que vale. Por tanto, solo con poner en valor el 10% de lo que tenéis oculto en un cajón, saldríais súper satisfechos de esta reunión de hoy. Pues si hacemos el 5% yo me conformo, pero para eso necesito que habléis, que me contéis y que disintamos. Si tú dices, oye Alejandro, no he entendido ese aspecto o tengo una opinión contraria, levantas la mano o no. Bueno, si levantas la mano por un poco de orden, no porque quiere haber manos levantadas, a lo mejor se puede hablar sin levantar la mano. Y debatimos. Y mi trabajo, mi clase ideal, ¿sabéis cuál sería? En la que yo no hablo. De verdad. Entonces tú cuentas una cosa, eso genera un interrogante en ella, ella lo contesta y yo modero el conocimiento y lo hago fluir. Y sería facilitador de conocimiento. Esa sería mi clase ideal. No la he dado todavía. No la he dado todavía. Porque estoy convencido de que el conocimiento que tenéis vosotros es mucho más del que queréis. Incluso más del que yo puedo aportaros. Me están friendo el móvil. Voy a deshacerme de él. Y por lo tanto necesito ese compromiso. Necesito que te comprometas, Teresa, a que si tienes algo que decir, lo vas a decir. Soy preguntona. Ya, pero no hablo de preguntona, hablo de charlona. Bueno, también. ¿Vale? No es más preguntas que también. Si hay preguntas, las contestamos. Pero es más, ¿y qué opinas de esto o yo opino lo contrario? Necesito eso. Si eso se da, para mí va a ser una clase muy divertida. Vamos a aprender y vosotros vais a aprender más de lo que yo os puedo decir. Y segunda cosa, si alguien se pasa, ya se lo voy a decir yo. Porque siempre hay en una clase el típico que levanta la mano y todo el rato habla. O acapara. ¿Os suena? El típico acaparador que tiene una especie de ansia por que todo el mundo lo escuche. Bueno, pues cuando alguien tenga ese latido de necesidad, que se calle. El que lo sabe, ya le pega el latido. Cuando ve el latido, que él mismo se autocastre. Pero si no lo hace, lo hago yo. ¿A que me habéis pillado bien? Esas veces cuando tengo muchas ganas de decir una cosa que no le puedo decir, que si no le digo reviento, pues en ese momento te callas. Ese que tenga esa sensación o sentimiento, ya sabe lo que tiene que pasar. Y aquel que está haciendo una reflexión interesante y que cree que puede aportar, la hace tranquilamente y construimos colectivamente. ¿Sí? Son dos claves. Una, suéltate. Dos, controlate. Y cuando uno vea que ha terminado más de tres veces consecutivas, huele mal. O sea, que se baja del tren. Bien. Y yo lo que creo es que lo que os voy a aportar son tres cosas. Una, cierto conocimiento. Creo que lo que os voy a enseñaros o mostraros no os va a permitir tanto aprender cosas nuevas, sino relacionarlas. Dos, nos lo vamos a pasar bien. O sea, yo soy muy ameno dando este tipo de temas. O sea, que vamos a disfrutar. O sea, van a pasar las tres horas, que ya han pasado media, por cierto, y ya se ha acabado. O sea, va a ser ameno. Y tres, lo vais a poder usar. O sea, lo vais a poder aterrizar en cosas. Os va a servir con cierta utilidad. No sé cuánta utilidad, pero cierto grado de utilidad. Ese es mi compromiso. Ahora, necesito que os comprometáis vosotras a dos cosas. Una, a compartir. Y dos, a compartir lo que necesitas y quieras, pero hay una cosa que es obligada a compartir. Pero de obligada de que si uno no está dispuesto a compartir, que lo diga. Y es en el momento en el que por alguna razón tu mente haga un hallazgo intelectual, yo los llamo momentos de gozo intelectual, hago así como ¡guau! Un cáspita. Una eureka. Un ajá. Cuando tu mente, no por lo que diga yo, sino a lo mejor lo dice otro. Porque lo compartes tú y dices, es lo que me ha pasado a mí. Y fíjate qué fácil lo ha resuelto. Si eso pasa, eso hay que compartirlo, porque eso es conocimiento asentado. ¿De acuerdo? Si a ella le viene a Teresa un aire y entiende, por lo que tú y yo hemos dicho, no sé qué, rápidamente se pone de pie si quiere. Eso es lo más importante. Ese conocimiento adquirido es lo más importante. Porque eso es real. Lo demás es tiquitiqui... Y es uno que raja, raja, raja. Pero eso es real. Y me interesa que haya muchos ajás de esos. ¿Me entendéis? ¿Sí? ¿No os ha pasado alguna vez tener un momento de negocio intelectual? ¿A ti te ha pasado? A mí. Montón, vale. Pero es un atributo de salud mental. Si a ti te pasa, eso es. Pues si te pasa a abrir de ahí, significa que tenemos salud creativa mental buena. Yo hablando en plata es que muchas veces dices rajay, Sí, a lo mejor, pues entonces evalúa tu forma de decirlo, porque la gente cuando llega con ideas positivas y propositivas suelen ser bien recibidas, si a ti te están dando en la boca es porque hay que manejar cómo lo estás diciendo y a quién lo estás diciendo, tiene que más que ir con el cómo que con el qué. Entonces, eso es muy importante, eso es ajás. Entonces, yo me comprometo a eso. Uno, os voy a transmitir algo de conocimiento y sobre todo nueva forma de relacionarlo. Dos, va a ser divertido, ya está siendo ameno, yo ya me lo estoy pasando bien, no tan bien como me lo voy a pasar después. Entonces, tres, lo vais a poder usar. ¿Qué quiero de vosotros? Uno, que compartáis o disintáis, yo no quiero consensos, sino cierto feedback, que fuera una charla en mutua, y si hay algún momento de gozo intelectual es de obligado cumplimiento el levantar la mano y decir, he tenido un momento de gozo intelectual. Y además decirlo así. O sea, ¿qué significarlo? Yo me comprometo. ¿Y tú? ¿Cómo? ¿Y tú? ¿Sí? ¿Teresa? ¿Sí? ¿Claro? ¿Sí? Ah, por supuesto. Es que no es lo mismo. Cariño, cariño, te quiero mucho. No, que yo estoy enamoradísima de ti, que te quiero mucho. O sea, compromiso es un compromiso. Esto es de menos nivel, esto es de menos nivel, pero es un compromiso. O sea, hay que decir, sí, me comprometo. Fenomenal. Gracias. ¿Hecho? Venga, vamos a ello. Eso es. ¿Sí, Clara? Gracias. Hecho. O sea, que si descubres algo que crees que puede aportar o hay un momento de gozo, ¡pum! Lo sacas. Fenomenal. ¿Hecho? ¿Hecho? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hecho? ¿Cuento contigo? Fenomenal. Es la actitud. Es la actitud. ¿Tú? Por supuesto, creemos de una cosa. Claro. ¿No hay de ventas? Yo pensaba que ibas a hablar cómo podemos vender mejor. Claro. Ah, vale. Que se hablaba entre todos. De la introducción. ¿Tú crees que estos no te pueden enseñar a vender mejor? Sí, sí, no. Era una pregunta. Pensaba que ibas a ayudarnos a que aprendamos a vender mejor. Pues sigue pensándolo. Bueno. No desistas. No desistas. Si al final de la clase no es, o del taller no es, me lo cuentas. Que puede que no sea. Yo creo que sí. Sí. Te preguntaba. ¿Tú te comprometes? Sí, sí, por supuesto. Ah. ¿Tú? ¿Sí? Sí. ¿Hecho? ¿Sí? Puedes decir no, ¿eh? No, no, no. Pero sí se da. Sí se da, sí. Bueno, si no tienes el momento, no pasa nada. Es la actitud, como dice tu colega. Muy bien. Bueno. Pues que sepáis que esto está grabado. Y como está grabado, esto es un contrato legal. Sí, sí. Absolutamente. Esto va a un tribunal y me podéis denunciar y yo os puedo denunciar a vosotros. Pero no está avisado, no está grabado la conversación. Bueno, en la cámara era obvia. No sé si tiene cinta. Cinta. ¿Te imaginas con cinta? Si fuera con cinta. Lo que quiero decir es que es importante. Los contratos, es importante hacerlos porque nos compromete. Vamos a pasar una casa divertida porque nos comprometemos a hacer la amena. ¿De acuerdo? Y eso es importante. Bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Un pequeño ejercicio muy sencillo para mostrarnos cómo nos es difícil de entender lo que está pasando en esta economía nuestra. ¿Hacemos un pequeño ejercicio? ¿Sí? Vale. Pues ¿tenéis una hoja de papel? ¿Sí? ¿Y un bolígrafo? ¿No? Sí. Sí, sí. Papeles hay aquí. Toma, pasa por ahí papeles. Este es un clásico, este ejercicio. O sea, que los que ya me conocéis ya os lo veis. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para intentar entender qué es lo que está pasando ahora mismo en nuestro contexto. Todo el mundo dibuja esta figura geométrica. ¿De acuerdo? Esta figura geométrica tiene una cota que esto es 2A y esta cota es A. Y por tanto esta cota es A y por tanto esta cota es 2A. Es un cuadrado sin un cuarto. ¿De acuerdo? Dibujáis un cuadrado sin un cuarto. Este pueblo se llama Elche, ¿verdad? Elche es tierra de campo. Ciudad. Ciudad. Ha tenido su momento ya. Sí, sí, ya está, ya está, esa la ha pasado. Elche es tierra de campo o ciudad de campo, tiene campos. La gente tiene campo alrededor de Elche. ¿Es normal que la gente tenga parcela? Sí, ¿no? Es habitual. Ok, pues esta parcela es de un tío de Elche, de un señor de Elche que tiene 80 años. Se llama Don Antonio. Don Antonio tiene una parcela de esa proporción que todo el mundo la tiene dibujada. Tú no la tienes dibujada, Teresa. Dibújala. Perfecto. Todo el mundo tenemos la parcela y resulta que este Don Antonio, ¿tú la tienes dibujada ya? Tienes que dibujarla. Me encanta que me tuitees en clase, pero también hay que hacer el dibujo. Bien, todo el mundo tenemos la parcela dibujada. Resulta que este Don Antonio tenía dos hijos. ¿Y sabéis que uno cuando tiene 80 años quiere dejar las cosas atadas y bien atadas? Porque puede estar rápidamente en otro barrio en un momento. Y dice, voy a hacer testamento. Divididme este campo en dos trozos iguales, en proporción, tamaño y forma. Divididme el campo en dos trozos iguales, en proporción, tamaño y forma. No, no, 20 no. Esto es 2A. Esto es una cota. 2A, A, A. Lo que quiero decir es que esta cota es el doble que esta. ¿Vale? Quito información y se ve más claro. Esta cota es 2A y esta es A. Luego es un cuadrado sin un trozo. Dicho de otra manera, si lo dibujo aquí en pequeñito, sería este cuadrado, cloc, cloc, sin este trozo. ¿A que lo entendéis? ¿De acuerdo? Todo el mundo tiene dibujada parcela, todo el mundo sabe que Don Antonio tiene este trozo de tierra y todo el mundo sabe que Don Antonio tiene dos hijos. Y todo el mundo sabe que Don Antonio va a hacer el testamento. Por tanto, dice, si yo quiero hacer dos trozos iguales en proporción, tamaño y forma, lo que llega Don Antonio dice, yo, que soy de Elche, de toda la vida, de partir parcelas, hace así y dice, pues tengo dos parcelas. ¿Verdad? Sabio, Don Antonio. Dibujadme otra parcela exactamente igual al lado. Igual. De la misma, del mismo tamaño. Del mismo tamaño. ¿Lo tienes? Sí. Resulta que Don Antonio, como buen español, los ilicitano, pues tuvo sus más y sus menos cuando era joven y tuvo un affair con una de un pueblo del lado de Elche, que es... ¿Qué pueblo es? Clavigüer. ¿De Clavigüer? De Clavigüer. Buah, yo no voy a salir. De ese pueblo, ¿eh? Tuvo un affair con la panadera de ese pueblo y le salió una hija que él nunca le miró, pero sabe que es su hija porque es su hija. Y le dio cargo de conciencia. A los 80 sabéis que nos volvamos más tiernos, ¿eh? Y digo, no puedo excluir a esa hija mía de mi... de mi... testamentaría. O testamentazgo, o como se diga. Divididme esta misma parcela en tres trozos. En proporción, tamaño y forma. En tres. Esta vez en tres. Tres iguales. En proporción, tamaño y forma. Y como seguís siendo de Elche y seguís siendo muy buenos manejadores de tierras, hacéis así, pum, pum. Y dividís así. Muy bien. Sabéis dividir en tres un pedazo de tierra. Ahora bien, dibujadme otro campo al lado. Igual. ¿Lo tenéis? Perfecto. Resultó que este don Antonio era verdaderamente de Elche. Era verdaderamente de Elche. Y él llevaba tiempo sospechando que había una señorita que se parecía muchísimo a él. Y al final concluyó. Fue a preguntarle a la señora y dijo que aquella época, efectivamente, que habían estado juntos, dio una luz a una hija con su carita. Luego era suya. Dice, no voy a no reconocer también a esta hija pequeña mía. Divididme el trozo, este, la parcela, en cuatro trozos iguales en proporción, tamaño y forma. Él es un buen hombre, quiere reconocer a su cuarta hija y quiere dividir su terreno en cuatro trozos. Señorita arquitecta, dibuje usted. En cuatro trozos iguales. Tápalo. ¿Tú te llamas? Santiago. Santiago ya lo ha dibujado súper rápidamente. El que lo dibuja, lo tapa, me lo enseña y yo le digo si está o no está. Dos. ¿El de abajo? Uno y cero. Lo has dividido en ocho trozos. Sí, pero son cuatro trozos. Escúchale el enunciado. Cuatro trozos iguales en proporción, tamaño y no forma. No ocho trozos. Cuatro. ¿De acuerdo? Atentos. Os dije, abandonad el mundo del triángulo. Por tanto, te queda una trama ortogonal y a partir de aquí colocas una L y haces una especie de Tetris, efectivamente. Bien. Bueno, solo un tercio de la clase ha conseguido dividir esta parcela en cuatro trozos. Parecía fácil, pero puede ser peor. Puedes sentir mal, porque claro, es un ejercicio que parece fácil, lo he hecho mal. Sentiros mal, no me importa, porque puede ser peor. Y es que este señor tenía otra hija, pero con un acontecimiento, y es que él hereda un trozo más del territorio y lo que hereda es el esquinazo que faltaba. Dibujadme un cuadrado, 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 o sea, A, A, A. y me lo dividís en cinco trozos iguales en proporción, tamaño y forma. Y el que lo dibuja lo tapa, levanta la mano y me lo enseña. Lo tapa, se calla, levanta la mano y me lo enseña. Un cuadrado, tápalo. Cinco trozos iguales en proporción, tápalo. Cinco trozos. Dos, uno y cero. Miradme. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco trozos iguales en proporción, tamaño y forma. Si por este os sentíais mal, ¿cómo coños tenéis que sentir por este? ¿Mal, no? Lo siguiente. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos liado. No sé. Una nos hemos liado. Una nos hemos liado. A ver, desarrolla, desarrolla nos hemos liado. Nos hemos liado. A ver. El tercero era ya una figura compleja. Hemos pensado, pero la solución era compleja. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Era fácil o difícil? Fácil. Fácil o difícil. Ya se complicaba y nos hemos creído. Y tú esperabas que fuera más complicado. Bien. Yo lo que he hecho es que he creado una matriz. Se llama patrón. He creado un patrón de percepción en vuestro cerebro y os he hecho sentir y pensar que era más complejo. ¿Vale? O sea, he ido encrechendo, he manipulado un poquitín la información, pero como el contexto nos manipula a nosotros, ¿eh? No es posible hacer otro tipo de economía. No es posible hacer otra cosa que la que llevo haciendo toda la vida. No es posible. Tienes que hacer lo mismo. O sea, he creado un patrón o eres tú el culpable de esta situación económica a nivel nacional. Eres tú la responsable. Y tú, y tú, y tú, y todos los españoles que sois unos vagos. Claro, claro, que somos un país poco productivo. Llega el de la COE y dice que nos tenemos que bajar los precios, los sueldos, y no sé qué, porque somos nosotros los responsables. O sea, el mensaje se controla y se crea. Como yo he creado aquí un micromensaje y he manipulado la clase convenientemente, ¿os he hecho pensar que lo que venía era más complejo de lo que realmente era? Pues sí. Sois manipulables. No porque seáis manipulables, yo también soy manipulable. Lo que quiero que entendáis es que funcionamos en base a patrones y nosotros buscamos patrones de comportamiento. La pregunta que tienes que hacerte es sobre cuál patrón estás corriendo tú y en qué escenario. Otra pregunta. ¿Qué más ha cambiado de aquí a aquí? ¿Qué más ha cambiado? De acuerdo, yo lo he hecho de más sencillo a más complejo y de repente ha sido súper sencillo. Que el problema de fondo ha cambiado. Que el contexto ha cambiado. Que las reglas de base que eran el territorio las he cambiado y no os habéis dado ni cuenta y seguíais operando con el patrón viejo. O sea, las normas de funcionamiento, las normas de vender y de comprar han cambiado y tú sigues riquiri con el mismo cuento. ¿Por qué qué? No, no, no. Hablo de ti en la clase en general. No lo sientas personificada porque yo de ti, ¿cómo has dicho? Ana no sé cuántos, ¿cómo era? Bueno, me quedo en Ana. Ana, yo no sé ni lo que haces. Al mirarte a ti miro la clase, pero como estabas muy preocupado por las ventas, ahí te lo digo. O sea, ¿qué queréis vender almas de cántaro si no sabéis cómo ha cambiado el contexto en vuestro suelo? Si la realidad ha cambiado, ¿qué vendes, hijo mío? ¿A quién vendes? Pues claro que sí. Pues claro que sí. O sea, no vale lo que hacían nuestros padres. ¡Ja! vale un poquito. Un poquito y significativo. Y ya veréis que vale mucho. Pero no todo lo que hacían es lo que hay que hacer. Pero cuando digo nuestros padres hablo de hace cinco años también, ¿eh? Yo voy a decirte de nuestros hermanos mayores. Gracias. Esa es la aportación. Uno, el contexto ha cambiado, cambia el suelo en nuestros pies, no nos damos cuenta y seguimos haciendo con el paradigma anterior, con el patrón anterior. Conclusión, ¿creéis que os va a ir bien? Técnicamente es imposible. Otra cosa es que suene la flauta. ¿De acuerdo? Otra cosa es que suene la flauta y la casualidad ¡pum! te haga funcionar. Pero no hay que mirar para atrás para saber cómo hay que hacer ahora. No solo hay que mirar para atrás. Hay que mirar para atrás porque hay que aprender de lo vivido y de lo experienciado. Pero fundamentalmente hay que entender el contexto actual. Si tú no entiendes lo que está pasando, ¿qué negocio vas a hacer? Va a ser difícil que aciertes. Si tú me hablas de pastas la abuela y no estás pensando en un mercado online, te va a ir mal. Te va a ir mal. Porque nada hoy está fuera de lo online. Ejemplo que desconozco absolutamente tanto como el tuyo. No conozco las pastas la abuela. Lo pongo como ejemplo hipotético. O sea, tenemos que intentar entender qué es lo que está ocurriendo en nuestro contexto. Por eso, la característica del emprendedor ha de ser que la característica principal del emprendedor es que es un gran observador o observadora. O sea, tenemos que ser unos lectores de tendencia muy clara. Ah, mira, aquí hay un cambio de hábitos. Aquí se consume de otra manera. Aquí las relaciones se establecen de otra forma. Aquí, ¿y por qué? Hablaba con Mar cómo en las plazas ya no se está como se estaba. Ella ya tiene un doctorado en, o va a tenerlo en espacio urbano público. ¿Vosotros creéis que la plaza pública se usaba hace 50 años como se usa hoy y que se va a usar hoy como se va a usar dentro de 15? ¿Qué digo? ¿15-5? No. Tú ves a mi hijo adolescente que tiene 14 años y está con sus colegas charlando y están todos charlando por el puto WhatsApp. Digo, hijo mío, lo tienes a 3 metros. Se lo puedo explicar, pero le da igual. Y la plaza tal y como, el espacio público tal y como se usaba ya no se usa y lo mejor es que no se va a usar como se usaba. Si queréis hablamos del consumo. ¿Cómo se consume en una tienda? Online. Buscad por internet Omnichannel, Omnicanal. Se consume de muchas formas por venta telemática, por venta telefónica. Se consume de forma integrada. O sea, ya cuando se compra la digitalidad ya no es una barrera. Hace poco lo digital era como un problema. Ya no lo está siendo. Ya no es ningún problema digital. Tú estabas con el móvil en clase, no sé qué estabas haciendo y me ha parecido fenomenal. Esto hace 5 años o 10 años en un ámbito de conferencia que un tipo saque el móvil a no sé qué es como una falta de educación tremenda. Y ahora lo primero es como no me twittués, me enfado, que es lo que nos ha hecho mal al principio. ¿Cómo le das el me gusta? O sea, que están cambiando cosas de forma brutal, 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 brutal y no lo estamos teniendo en cuenta en general para desarrollar nuevos negocios. El Omnichannel como concepto, del que luego si queréis hablamos un poco, lo que hace es que, no es que tenga una página y por la web vendo no sé qué y en la tienda vendo no sé cuánto, no, no. Es que todo está absolutamente coordinado, todo está coordinado e imaginado de forma integrada. Por ejemplo, los negocios que van a sobrevivir son los que tienen eso integrado. O sea, que parte de la relación de compra de algo es digital y parte es física. No es solo físico o solo digital, sino que la relación que establece contigo es dígito, físico, audio, vital. y aquel que diseñe ese experience es el que se lleva el gato al agua. ¿Cómo cambias a las personas? Es fácil cambiar las herramientas. Nosotros hacemos herramientas. Las personas, ¿no? Muy bien. El que está en algún estado no quiere salir a la web y el que es online no quiere salir a la web. Muy interesante. ¿Cómo tienes que buscar la manera de adaptarte a ellos? Vais a verlo como cuando empecemos con el siguiente capítulo vamos a empezar a entrar. Damos un saltito. Quiero hacer resumen de esto. Uno, nuestro piso cambia, la realidad cambia y cada vez cambia más rápido. El 90% de los científicos generan la humanidad están vivos. Pensando. Tanto el día tiquitiquitiquiti. El 90% de científicos que ha generado la humanidad en todo su ser humanidad viven. Lo que significa que están creando conocimiento a mogollón. Conocimiento que solo se aplica a un porcentaje muy bajo pero que genera un dinamismo de cambio brutal en la sociedad. Brutal. Y lo que sabemos que viene es más velocidad de cambio y más cambios fundamentales. Luego este piso va a cambiar mañana. Luego estáis obligados como emprendedores a entender qué piso es. ¿Vale? Segunda. Tenemos que entender cuando estamos en determinado piso qué patrón estamos usando. Saber por qué hacemos lo que hacemos y que cuando cambie el piso tenemos que cambiar de forma de actuar. Pero para eso tenemos que reconocer el patrón en el que me manejo. ¿De acuerdo? Como no reconozcas el patrón y sea tu patrón de siempre la has liado. ¿No? Eso de cómo se hacen las cosas el abuelo dice como toda la vida. Lo siento. Eso era para mi abuelo. Aquí ya no va así. ¿Cómo se hacen las cosas? Hermano dice pues mira yo te puedo decir lo que he aprendido hasta aquí pero a partir de aquí porque el piso ha cambiado y tú tienes que tener la capacidad de ¡clac! de mirar de otra manera de cambiar el punto de vista y aportar una mirada complementaria. Bien. Esto es lo que ocurre todo el rato. En este contexto ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Que es además empezamos a echarle el tema de las personas. ¿De acuerdo? Había unas manos levantadas si queréis comentáis. ¿Cómo aplicarías el tema digital de la compañera de la loja? Pero es que mi piso no cambia. ¡Uh! ¡Uh! Querida amiga. Vamos. No me hagas el encargo. Que me lo iba a pasar pipa. En la hoja de pescado yo he hecho una instalación y ahí sí que se... Hay algunas ilícidades pero presenciales. ¿Cómo se compraba pescado en una hoja o se compraba en una hoja? Pues mira, no lo sé. Tendríamos que auditar el tema. Lo que sí te digo es cosas que están pasando. ¿Vale? Porque no estamos aquí para resolver su caso. Quiero decir que no. Sería una frivolidad por mi lado decir yo te voy a decir cuál es la solución. ¡Toma! ¿No? 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 Reflexión pero no solución. ¿Vale? Porque la solución no la tienes. No la reflexión. Eso es. Respecto a aportar tecnología a nuestro estudio hace poco lo que han hecho es en una hoja comprar mediante tablet. O sea, ahí no se ponía no se ponía ningún tipo de producto. Se ponía, se le daba a cada comprador una tablet donde veían el producto y tal y que los productores lo tenían en un almacén y lo compraban mediante online. se reunían en un almacén pero no no venían la policía que está adelante. Vale. Perfecto. Aquí hay un debate interesante que podríamos desarrollarlo pero no vamos a hablar todas las dos horas de lonja que tu negocio da para dispar mucho más. Ya sé que tú no has sido la responsable ha sido este. No pasa nada. Se queda el tema ahí. ¿De acuerdo? Yo creo que es muy vamos a mí se me ocurren líneas en las que se podía trabajar por lo menos hacernos preguntas que no respuestas pero yo creo que una buena pregunta planteada en el sitio correcto es mejor que una respuesta facilona en una clase como esta. Vamos al tema este de cómo asir la realidad. Tú te la preguntas joder la gente que pero esto ¿cómo cambia la gente? ¿Cómo? ¿La cultura? Porque hay cosas que cambian y cosas que no cambian. Entonces hay que intentar detectar lo que cambia y cambiar o sea lo que no cambia y no cambiarlo y detectar lo que puede cambiar y facilitarlo. La herramienta con la que os voy a contar ahora es una herramienta que se llama el árbol estratégico ¿de acuerdo? Que es una imagen como esta más bien técnica que es una herramienta hecha por diseñadores para empresarios. Yo soy diseñador y la hemos diseñado para ti empresaria para que imagines tu organización o para ti o para ti para que imaginéis lo voy explicando si queréis ahora poco a poco no te machaques. Lo primero es tiene tres partes básicamente es la parte de abajo que es un arbolito se entiende que más o menos es un árbol la parte de abajo de ese árbol es lo que podríamos decir los fundamentos lo que sustenta un emprendimiento lo que sustenta un negocio lo que hace que ese negocio explique lo que es. Luego está la parte de la copa que es el negocio en sí mismo que tiene que ver con tu propuesta de valor tu margen comercial tus procesos tus alianzas y aprendizajes lo que tienes que aprender etc. Y fuera del árbol están los diferentes públicos a los que te diriges que pueden ser públicos internos públicos externos es una expresión figurativa de lo que es un business hay cosas que lo fundamentan el negocio que es y a quién se dirige ¿de acuerdo? Voy a explicar las diferentes partes en la pizarra la primera parte es la parte de abajo que es lo que nosotros llamamos el archivo profundo por cierto una cosa alguien no está cumpliendo su contrato porque antes he visto que editas de momento de gozo intelectual y nadie levanta la mano antes en el anterior ejercicio no ha aprendido nadie nada tú no has aprendido nada en el anterior pues a ver te habré dicho ¿eh? que yo he aprendido tenías que haberlo dicho y como tú todos hubiera estado bien no toda la clase hemos aprendido algo fenomenal ¿qué aprendiste en el rato anterior? aprendí que todo cambia y que no puedes hacer rata lo que o sea el patrón anterior sino que tienes que buscarlo y luego mirar más allá ¿tú qué aprendiste en el rato anterior? aprendí que hay que estar con el patrón actual en el caso con el anterior en este momento eso es y lo que hay que saber sobre todo es sobre qué patrón estoy corriendo porque si no sé sobre qué patrón estoy corriendo no sé qué tengo que cambiar si yo tengo un modelo educativo coercitivo vertical y amenazante como modelo educativo a mis hijos por ejemplo es mi patrón educativo si yo no reconozco que ese es mi patrón ¿qué voy a cambiar? obviamente por eso es muy importante trabajar en equipo y trabajar no solito lejos de la idea de yo tengo una idea y voy a desarrollarla yo solo ¿qué tal? ahora lo que funciona es la economía colaborativa y es contraste recurrente simultáneo y si es posible multiplanetario enriquecido lo llaman co-creación ¿vale? ¿cómo? work teams trabajo en equipo alguna cosa a ver desarrolla desarróllalo ya ves y te parece algún momento más de gozo intelectual no os de vergüenza es importante que no lo tenga que forzar yo lo dejamos aquí está pasando la clave es que lo digáis bueno archivo profundo no dejadla tranquila no voy a violar a la clase esto se hace por opción aunque tengáis un compromiso conmigo archivo profundo ¿qué es el archivo profundo? ¿a qué le llamamos archivo profundo? el archivo profundo la definición que nosotros hacemos de archivo profundo es el conjunto de experiencias acontecimientos personas eventos momentos circunstancias que explican mi negocio hoy o sea yo hago lo que hago por todo esto por todo esto que hay aquí yo soy arquitecto por que llevo toda mi vida viendo maquetas en mi casa mi viejo allí currando hasta las mil y me mola yo soy diseñadora administradora de finanzas y superior de curso de e-commerce todas esas cosas has dicho antes porque traca 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 o sea hay cosas que han pasado y pasan que nos explican yo por qué tengo una asociación o una empresa que se diga trabajar con chicos con discapacidad o con disfuncionalidad o no sé muy bien cómo lo llamamos con diferentes capacidades yo por qué y empiezas a rascar y es obvio porque porque hay cosas en mi archivo profundo que definen que yo apueste por esto o sea nadie y digo nadie se evita a sí mismo y el que cree que se evita al final le emerge al final le emerge tú curras donde curras por todo lo que has vivido sentido y te han dicho y has obtenido y has aprendido y lo explica y puede que tu curro actual sea circunstancial pero lo explica ahora si tu curro es no es circunstancial si no es de emprendedor de que lanzo pa'lante vamos no es que me explique es que me proyecta pa' arriba o sea todo lo que ocurre aquí influye en tu negocio todo por tanto lo primero que tenemos que hacer es ¿lo tenemos suficiente mapeado? lo que nos ocurre ya ha ocurrido ¿sabemos esos acontecimientos tan significativos como nos están influyendo hoy? ¿lo reconocéis? yo os diría que no lo general es que no lo que yo estoy diciendo es que el negocio que tú estás montando tiene que ver con lo que llevas dentro de ti ¿y tú sabes lo que llevas dentro de ti? pues no podría ser un poquitín pero contigo mismo yo no voy a hacerte psicoanálisis tú coges un ojo en papel y lo escribes pa' ti no he entendido la expresión psicoanalista como una expresión no como un concepto por eso es importante que si tú trabajas solo o quieres trabajar con alguien no, contesta la pregunta no, tú quieres trabajar solo en una empresa solo o con gente tú quieres tener socios o trabajar solito a tu business sí compartido quieto loco ¿cómo se construye el archivo profundo? tomando muchos cafés con esos con los que vas a construir un negocio o sea tenemos que buscar gente tenemos que trabajar con gente con que el archivo profundo sea en cierta medida convergente y si no te gusta el café lo puedes cambiar por un gin tonic ¿vale? esto significa ¿eh? muchos cafés muchos gin tonics ¿qué quiero decir con esto? que cuando montamos un negocio lo primero es que emerge lo mejor y lo peor de nosotros lo mejor y lo peor y que cuando montamos un negocio con socios tenemos que tener pactado lo mejor y lo peor y trabajar contra lo mejor y lo peor intentar mitigarlo pero está reconocido hay una frase que dicen que yo con los negocios como dice mi suegro que es un gran empresario español que no pienso decir el nombre porque lo están grabando dice que él con los negocios no busca amigos y yo os digo que si quieres hacer un negocio que realmente perdure hazlo con tus colegas esa es mi hipótesis y yo lo hago así y es el rollito que cuento es este si quieres negocios que realmente permanezcan y que transformen la realidad hazlo con gente a la que quieres si, si, si problemas van a ocurrir dale me he leído mucho sobre este tema y mucha gente aconseja coger un socio si necesitas un socio pero en los casos si necesitas un socio una persona que sea complementar a ti claro y una persona que sea muchas veces contraer a ti es decir que no te caiga tan bien como para ser amigos por el que en el trabajo os complementéis y que no te pongas una persona como tú muy buena aportación para mí el socio ideal es el que además de mi amigo es complementario totalmente de acuerdo contigo de hecho si hay complementariedad y hay cierta certeza en el negocio si queremos que salga o sea está respondiendo a demandas internas nuestras nos vamos a hacer amigos pero tiene que haber esa complementariedad que tú dices técnica si no es un grigai esa imagen ¿os acordáis? esa imagen de tres arquitectos que montan su estudio esperando hacer arquitectura esa imagen no la tenéis en la cabeza yo es que vengo del mundo de arquitectura entonces cuando salíamos de la escuela todo el mundo hacía sus estudios de arquitectura con cuatro amigos arquitectos ¿no? bueno pues es como pegarse un tiro en el pie pum 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 ¿cómo hacer para que en un negocio no salga? coge cuatro tíos iguales ¿no? pues efectivamente llevas toda la razón hay que buscar roles complementarios luego vamos a ver cómo salen los roles complementarios con esto lo que quiero decir con el tema del archivo profundo es que tienes que saber con quién te metes en los líos ¿de acuerdo? y eso se comparte y se habla oye a mí me inquieta mucho el tema de la montaña me apasiona oye pues a mí también oye yo no puedo ver el tema de no sé y se comparte ¿por qué? porque eso emerge 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 y si piensas que no va a emerger te equivocas este archivo profundo significa que si yo voy a tener un socio os diría que por lo menos hicierais tres rondas una de cafés una de gin tonics otra de doble gin tonics y una de triple gin tonics o sea ir encrechendo y hablar de los grandes temas por ejemplo mis motivaciones lo que más me gusta yo hago un ejercicio así muy tonto y digo películas que te molan libros de referencia que te fascinan o sea compartir esto tiene que ser además compartido y abierto entre los dos tres personas significativas de la empresa ahí tiene que haber cierto nivel de empatía y respeto en su caso en la diferencia clave 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 imagínate que éticamente para ti la corrupción es un tema semi admisible por cultura por cultura y para mí es inadmisible pero da igual porque como es una empresa la hemos liado el español soy yo pero la rusa es ella bueno vamos al tema que tampoco están limpios de polvo y paja es un perro tu compañero vale de acuerdo este archivo profundo es muy importante compartirlo y además el archivo profundo es el archivo profundo o sea no un día se llenó y se acabó lo estás llenando todo el rato ta 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 porque lo llenan experiencias fracasos éxitos los que somos diseñadores tenemos un archivo profundo muy visual tenemos muchas imágenes de edificios de gráficas tal pero el que es por ejemplo el que se creó en el campo su universo es muy diferente del que se creó en una ciudad háblale del tiempo a alguien que trabaja en el campo y a alguien que trabaja en Gran Vía tiempo ahora llénalo no no es que hemos hablado que queremos hacer las cosas en tiempo os juro yo vengo de Latinoamérica la semana pasada lo del tiempo es una tomadura de pelo no hay nada que empiece a su hora todo empieza una hora y media después digo pero por Dios pues no vayas a Marruecos pues no vayas a Marruecos ¿qué quiero decir con esto? que yo tendría que si me voy a echar un socio peruano tendré que hablar del concepto tiempo mucho rato porque si no a los 10 minutos lo he matado ¿de acuerdo? o sea no es porque sí es porque si yo convengo contigo tendremos una pauta de cambio si yo veo que un señor no va a cambiar yo tengo que detectar las áreas en las que no va a cambiar pero tengo que detectar también las áreas en las que puede crecer y yo no le puedo pedir a la gente lo que no puede dar entonces hay cosas que pueden cambiar y cosas que sí lo que hay que ser es transparente para poder entrar ahí por eso es muy importante si es tu socio entrar en este diálogo con un socio te la juegas aquí y como aquí hablamos de emprendedores por eso hablo de socios ¿de acuerdo? vale el archivo profundo tiene una cosa maravillosa un secreto escondido una cosa ahí como que es muy difícil encontrar pero la que la tiene que es aquí está el sueño y lo llamamos la visión utópica visión utópica el sueño que todo el mundo albergamos en nuestro corazoncito de emprendedor todos los emprendedores soñamos con algo todos eso es todos las personas que emprendemos un negocio soñamos con algo y eso la primera característica es que se alberga aquí o sea para poner el sueño de la organización que es como el solecito que le ilumina todo la primera característica es que se encuentra en tu archivo profundo por tanto después de haber escrito compartido y haberme tomado muchos cafés con mis colegas detectar cuál es el tema en el que vibramos juntos pero está aquí o sea no viene mi madre a contarme cuál es mi sueño ni mi madre ni mi colega ni mi amante ni mi esposa ni mi nadie o sea me pertenece tiene sentido de pertenencia es algo que yo tengo que yo siento acabo de entrevistar a un emprendedor que tiene una compañía grande que es cliente nuestro y él soñaba con volar soñaba con ser piloto y tuvo un problema óptico que no le dejaron ser piloto ya joven pues tiene actualmente tiene la compañía de formación de pilotos más grande de Europa puedes decir ¿se frustró? todo lo contrario lo multiplicó actualmente tiene la compañía más grande de formación del sur de Europa que sabéis que es donde se vuela en Helsinki no se vuela no se ve se vuela en Málaga se vuela en el sur de Italia se vuela en Madrid de Madrid para abajo en el País Vasco tampoco se vuela o sea se enseña a volar el tío es que yo querría tu sueño se encuentra en tu archivo profundo luego hay que rebuscar o sea que no va a venir nadie a colocarte un sueño ya está en ti ya está en ti lo que pasa es que no le has dado el valor que tiene ¿de dónde te viene a ti lo de la pasta? de mi abuela y no podía llamarse de otra manera claro o sea está en su archivo profundo y como está en su archivo profundo emerge la abuela segunda característica para detectar la visión utópica es utópica ¿vale? la visión utópica es utópica es un sueño es wow es inasible inabarcable me encantaría que todo el mundo tuviera una posibilidad de inserción laboral más allá de su habilidad otra habilidad que como lo decimos tan en positivo ya no sabes cómo decirlo en negativo ¿no? o me gustaría que todo el mundo o sea es como un utópico irrealizable ojo no hay que confundir utópico con quimérico utópico es que es difícil verlo pero que sería técnicamente posible y quimérico es que es imposible pongo un ejemplo de utópico utópico sería que todo el mundo tuviera una vivienda a un nivel adquisitivo que pueda pagar eso es utópico sería posible hay viviendas vacías quimérico que todo el mundo tenga una vivienda de 4 millones de dólares o de 4 millones de euros eso es quimérico técnicamente es imposible o sea no es factible en el mundo no habría materiales para construirlas no había bosques para la madera que consumirían la diferencia entre utópico y quimérico es que es posible pero falta voluntad posiblemente y quimérico es técnicamente imposible voy a poner otro ejemplo de quimérico más exagerado quiero quitar el hambre en el mundo cultivando lechugas escardas en Transplutón que es un planeta que está detrás de Plutón bueno eso es quimérico ¿vale? utópico quiero eliminar el hambre en el mundo poniendo de acuerdo los estados pues es utópico es utópico pero sobre todo lo que hay es falta de voluntad ¿vale? esa diferencia por tanto para reconocer la perlita preciosa que tenemos aquí que no sé dónde está en algún sitio está hay que preguntarse ¿qué de lo mío está? o sea ¿qué cosas aquí puedo colocar aquí que me impacten o sea que tenga carácter de pertenencia? dos que sea utópico tres que sea recurrente recurrente ¿qué quiero decir con recurrente? que es un tema que siempre he pensado yo siempre he pensado que me gustaría hacer esto desde niña a mí siempre me ha inquietado esto otro desde pequeñita o yo siempre me he visto haciendo este tipo de proyectos es un tema que a lo mejor no he hecho nunca pero siempre ha estado presente en mi vida y la cuarta característica es que satisface una demanda social ¿qué quiero decir con esto? es que lo importante voy a quitar voy a quitar tú porque vais a creer que sois vosotros es el otro no me vale el de Millonetis ¿vale? Millonetis lo siento no eso está bien para una startup pero para emprendedores que quieren tener un emprendimiento y que se sostenga en el tiempo tiene que ser satisfacción de una demanda que existe y preferentemente social si me apretarais diría hasta solidaria pero no os voy a apretar pero no me apretéis ¿vale? pero que tenga una vocación un sentido social un sentido de servicio hacia los demás no el tema del yo, 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 yo a ver cuánta pasta levanto para ello primero hay que saber qué necesita la gente no, no, no primero hay que saber qué quieres tú y te sorprenderás querido amigo que te llamas Rubén que si te haces estas preguntas correctamente Rubén que hay mucha gente que lo que tú anhelas también lo anhela y te darás cuenta de que hay servicios que les puedes vender desde tu anhelo flipante esto es flipante porque si hacemos lo contrario si solo nos preguntamos qué quiere la gente nos olvidamos de preguntarnos qué es lo que queremos y acabamos caminando como pollo sin cabeza y al final no sabemos lo que vendemos no sabemos lo que vendemos porque nos olvidamos de nosotros mismos y es el gran error de la pyme media española que va persiguiendo nada pregúntate qué quieres tú porque si tú preguntas bien qué quieres cuando llegue en lo malo vas a tener el paso firme las piernas fuertes yo aguanto el tirón lo que haga falta ahora si cuando yo paso a mí que me dice yo de aquí pasaba por casualidad porque no va contigo porque no eres tú porque no es tu vida si estamos trabajando si estamos hablando de un empleado a terceros yo no digo nada oye yo tengo un empleo me dan mi curro mi sueldo pim pam pum y fuera pero si es tu business tu negocio tu emprendimiento lo que a mí me llama lo que yo me siento que tengo que dar al mundo lo que creo que puedo hacer mejor vamos vienen maldadas y con el cuchillo entre los dientes es que es muy diferente emprender de una manera o de otra muy diferente por eso no estamos hablando de startups dale claro que sí dale un empleado puede ser muy emprendedor puede serlo puede serlo absolutamente no estás discapando coincidimos además lo llamo lo llamamos tenemos una palabra muy bonita que lo llamamos intraemprendedor el que emprende dentro perfecto te compro coincidimos se puede tener esto y además es que como trabajador con la competencia que hay o eres intraemprendedor o mueres de hecho ese es el empleado ideal el empleado ideal es el que hace suya se pone la camiseta hace la cultura suya y la multiplica a través de ella claro y cuando tienes todas esas ideas lo tienes claro que tienes todo eso no eres capaz de la reforma vale eso es modelado de negocio que tiene que ver con aterrizar el concepto pero si quieres vamos por partes vale archivo profundo lo que somos esto es algo así como si no reconocemos esto y le ponemos en su lugar ¿sabéis lo que nos va a pasar? que vamos a caer básicamente en los mismos errores siempre todo el rato ¿no tenéis vosotros una especie de defectillo así personal que siempre os encontráis fallando en lo mismo? sí ¿no? ¿tú Ana? y paciente sí ¿no? y siempre en el mismo tema pa 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 a mí me pasa y más cosas Ana ahora que no se escucha y más cosas peores que la impaciencia que está ahí no lo digas no lo digas no hace falta no estamos en psicoterapia o sea tenemos defectos estructurales o limitaciones estructurales que van a salir igual que tenemos virtudes estructurales que están saliendo por tanto es muy importante ponerle nombre para cuando salgan la cabra no me lleve al monte porque va a salir la cabra porque la cabra de hecho como bien decía Ana cuando detectas tus limitaciones tus alianzas que hablaremos ahora después las haces por complementariedad las haces por complementariedad ¿vale? bien por tanto archivo profundo ¿para qué? para conocernos para saber para poner el mismo nombre a las cosas para referenciarnos para hacernos amiguitos y para bebernos un gin tonic dos aquí encontramos la perla guay que la subimos a sueño común cuatro características una pertenece a nuestro archivo profundo dos es utópica es guau que vamos a no me digas lo vamos a hacer ¿vale? es utópica tres es recurrente es un temita que yo siempre he pensado que tenía que ser así desde que soy pequeñita me pasa cuatro no es yo 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 es el otro a la gente si tenemos algo así aquí tenemos un tesoro dale sí después de yo en tonics es la consensuada entre tú y yo como socios la que creemos que es lo que nos va a poner a caminar firmes vale sí 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 bueno tú sabes que yo soy un seguidor y creyente de la además esta mañana he estado en otra sala y me he acordado me he acordado mucho del álbum porque para quien no considero esa parte tú sabes que a mí me parece casi la más importante ¿no? de la negocio de cuando tú danzas un señor me supongo que lleva cuarenta años dando clase en la universidad de la negocio de Navarra fíjanos ahora me he dicho una cosa que nunca había normalizado así es la empresa que solamente busca beneficios las hay está enferma de nacimiento y lo que hace es simplemente consume todos los recursos que le producen beneficios es decir puede arreglarse mucho pero la vida media está entre los cinco los ocho me llevan diez años ha puesto el ejemplo de una película de los jugadores March un tren que se va alimentando con la propia madera del tren corre mucho pero llega un momento en que el tren deja de existir y se para el seco miras para atrás no tienes amigos no tienes repercusión social no tienes reconocimiento solamente ha sido dejadme un mal rastro creo yo probablemente que no lo digo yo lo dicen escuela de negocio dicen que analizan todo esto y te dicen en la lista de las 500 del mundo la vida media cuáles son más cuáles son menos mirad el sector inmobiliario español que es lo que hemos hecho o sea todos que levante la mano quien no ha especulado un poquito uno ¿no habéis comprado una casa? tres vale la mitad de la clase la otra mitad hemos especulado hablo que soy el último de la cadena insignificante de valor de la sociedad que es el que incorpora su casita para vivir pero es que encima de nosotros ha habido un sistema como el que acabas de decir de caída para adelante y de huida hacia adelante sin medir las consecuencias de lo que estaba haciendo insostenible en sí mismo hasta que ha reventado boom esos son negocios que no están pensando en nada esto vamos yo lo digo los que piensan en esa forma de hacer business no están pensando en qué quiero hacer yo qué quiero sostener qué es lo que me preocupa no están pensando nada de eso sigo gracias sueño cada uno tiene el suyo Teresa tú el tuyo yo el mío ellos dos el suyo tú el tuyo una vez que tengo más o menos este discurso con mis amigos claro y el sueño de lo que queremos esbozado la intuición la pregunta es cómo se va aterrizando esto lo primero que hay que trabajar es como muy bien decía Ana es los valores o sea qué vale para ti y qué no vale vale es muy importante definir no muchos los valores de la compañía de acuerdo si tú te conectas a las webs de la gente valores que son las raíces los valores son ahora digo de las compañías los valores son las gafas que te pones o sea si yo me pongo estas gafas veo el mundo de diferente manera si me las quito las cambio veo si fueran de sol vería el mundo verde si fueran naranjas vería el mundo naranja si fueran de sol verde si fueran naranjas verían naranjas o sea los valores es aquello que te importa y que vas como como preocupado por eso yo soy del mundo eléctrico y voy todo el día viendo cableado ¿a que sí? o sea jodido y una matrona va todo el día viendo preñadas hasta hasta punto hasta le falta claro y uno que vende coches está todo el día mira le falta y tú que vendías no sé qué pues tú estás todo el día ¿cuántas monito? a ver el rack el rug tú vas así o sea vamos con el piloto opuesto o sea los valores lo pongo como ejemplo son las cosas que nos hacen mirar la realidad de determinada manera yo soy arquitecta y voy fugando la ciudad yo recuerdo cuando aprendí a dibujar tuve un momento de gozo intelectual brutal porque yo estaba allí la perspectiva lacónica pim paño yo no entendía nada voy a dibujar allí de mala manera y de repente entendí el concepto de punto de fuga yo tenía 17 añitos el punto de fuga y de repente todo fugaba y yo salí a la calle como un matriz tú caían letras y en vez de caer letras veía que todo fugaba yo iba por la ciudad diciendo todo fuga hacia un mismo sitio todo tiene sentido tiene un lugar o sea es un momento importante ¿no? pues si para mí el espacio urbano la estética la composición el equilibrio tiene importancia voy todo el día ¿sí? ¿o no? sí claro voy todo el día y si a mí me encanta ir mona o ir mono estoy todo el día con el rollo mono que si tal que si pin que si punk porque me importa o sea lo que me importa lo llevo es muy importante detectar lo que para ti vale y además hay dos tipos que hay cosas que valen bueno y lo que vale no es lo que ponen las webs de la gente dice valores y dice excelencia flexibilidad me mondo dinamismo y como es la otra me no sé qué ¿tú ves? disposición inmediata o sea disposición inmediata disposición inmediata esa es genial ¿no? flexibilidad se llama flexibilidad disposición inmediata o otras que dicen calidad no pero hay una mejor dice innovación eso es buenísima espera hay otra que mola más me salió todavía ¿cómo era? ¿se os ocurre alguna? así que innovación cuando ves la web claro innovación y dices que buena que buena o yo que sé dinamismo ¿os ocurren valores que estáis viendo habitualmente? no decídmelo de vuestras empresas si son iguales tienen muchísimo que ver un eslogan no puede estar descoordinado de los valores de hecho un eslogan potencia seguramente uno o dos valores un eslogan se construye desde los valores el eslogan que así le aportó algo es temporal y el clave unitario es como un eslogan para siempre de pongo los tuyentes eso es el clave y luego para cada campaña una propia y eso viene de los valores culturas de allá más valores que os parezcan así como súper general es que la gente dice profesionalidad experiencia me encanta el de experiencia transparencia es brutal es buenísimo inmobiliaria transparencia digo que buenísimo el chiste cualificado ese es buenísimo certificado cualificado ese es muy bueno equipos multidisciplinares es que somos mentirosos compulsivos o sea decimos unas tonterías cuando pone en inglés ya lo ah bueno empieza ya lo pone en inglés y dice que carra decir realmente el tema de los valores están la gente cae y caemos caemos como chi claro bueno si queréis nos despistamos de los políticos mira tu empresa mira tu empresa que me queda más cerca es que decimos tonterías decimos cosas que no nos creemos yo te voy a dar la clave para que construyas no la que se salven sino que se salven todas campeón porque de eso se trata para vender más tienes que ser veraz si no que vas a vender vendes una vez vale te doy el 50% que no ¿te parece bien? ¿a que he sido generoso? es dramático que el 50% de la empresa española pues yo sí pues yo sí y no es el 50% más de 50% o sea decimos cosas que no somos decimos cosas y articulamos nuestro discurso en función de cosas que no somos la empresa media española no dice verdaderamente lo que es y hace bueno vende lo que vende y un político también se vende y un político se vende oye chicos de verdad no hablemos de la política porque es que está la cosa que arde claro si vamos a hablar de lo que vende la política vamos va a palmar el bivarvidismo en dos vueltas y mira que era difícil para lo que vende o sea que no hablemos de política yo por ejemplo también soy comercial y cuando sales a la calle no necesariamente y 100% tu cliente va a captar el mensaje no es lo que tú quieres decir sino es a veces lo que hay que oír pero imagínate por un momento como está diciendo ella que lo que yo quiero ir y lo que tú me quieres decir ¿cómo te llamabas? Diego Diego coincide claro que coincide coincide siempre no casi siempre no no y no no que tú tienes una gran habilidad comercial no te la vamos a negar nadie tienes toda la pinta que le puedes decir que le puedes decir al otro lo que necesita oír de acuerdo pero que eso sea el 90% de las veces que coincide con lo que tú realmente le quieres ofrecer pero es un punto de encuentro eso que quiero decir yo pienso aquí y a lo mejor mi otro mi cliente en este caso en la otra parte está en el otro extremo y al final con el digno y el de la conversación que es lo que estamos hablando un poquito pues yo te digo pues yo te digo que si tú serías muchísimo mejor comercial pero muchísimo mejor comercial que no hiciera falta tanta explicación sino lo que tú eres en esencia se manifieste no solo por tu habilidad de argumentario ni tu gran capacidad de expresión sino por la evidencia de que tú lo eres que a veces no es la palabra ni el argumento a veces los hechos a veces un poco de todo a veces un poco de hechos un poco de palabra un poco de referencias referencias hechos, palabras acontecimientos un conjunto de cosas o sea un constructo de herramientas o de momentos que hacen que el otro diga joder es que aunque me lo explique mal es verdad lo que me dice ese sería ideal para ti no, no, no lo eres pero si tú lo sientes tú verás que jodido es duro es duro yo te voy a decir mi experiencia si, claro yo miento en la página web como estás diciendo tú personas con el mercado y tal y lo que no y no crees que la policía se basa en que tienes que mentir al principio y luego decir lo que quieres después no te explico y te explico por lo que yo hago o sea yo tengo una frase que siempre digo nosotros fallamos como cualquiera y si te dijera que no fallo soy mentiroso eso se lleva al cliente de Caracas eso no me da manera fácil vale pero es una verdad como un templo sí, sí, sí lo que sí que vendo yo y es verdad es que cuando hay un problema hasta que no lo solucionamos no nos va a poner no paramos exactamente sigue siendo verdad pero el cliente primeramente tiene que llamar porque si yo pongo nosotros creamos como todo el mundo en la página web claro bueno y que siempre falla y dan la cara bueno pues para mí sería súper refinado súper refinado que eso fuera verdad y que además encontraras una forma de decirlo en la que no tienes que decir certificado porque no puedes decirlo que supongo que sí pero bueno imaginando que fuera certificado que digas otra forma de decir certificado que o sea suficientemente atractora para llamar la atención sería perfecto sería perfecto a ver es que mentir mentir ha dicho que se está mintiendo porque a ver personal cualificado es por lo que estamos diciendo antes si cual es personal cualificado tiene que haber personal cualificado y cuando quiera me contase sí lo que se ha dicho por ejemplo de lo que has dicho tú eso es calidad ah tiempo en Marruecos tiempo en Marruecos a mí a nosotros nos han solucionado un tema que tardamos que tardamos en intentar que lo solucionaran cinco horas y lo solucionaron en media cuando aquí en España tardas media hora en contratarlo y cinco horas que te lo solucionen entonces con esto quiero decir que el personal cuando pones personal cualificado lo están mintiendo o sea ya es muy bonito personal cualificado a lo mejor te pasa algo o sea resuelves algo que nadie se atrevería a resolver en un momento y no se yo creo que cada caso habría que verlo y cada uno se lo tiene que hacer a sí mismo de acuerdo no es un tema que yo esté juzgando lo que tú dices yo digo hablan como en general decimos cosas que básicamente no somos pero no porque digamos cosas que no somos sino porque estamos perdiendo una oportunidad de comunicación fenomenal y es a lo que voy ahora no es porque hay que mentir un poquillo para generar atracción es que yo creo que podemos encontrar la forma en la que lo puedes decir mucho mejor y ser más atractivo todavía es que es mejor lo que voy a contar ahora después no es porque no no es por no ir es que a lo mejor se cualificaba no ser un modelo en 90% de los científicos se cualificaba es arreglar ese problema pero no tenemos espera escucha escucha si tú o sea si ese personal arregla los problemas que hay sí está cualificado no necesitas divisiones y entonces no son mi ya bueno esa palabra la has dicho tú pero lleva razón ella pero lleva razón ella imagínate que cualificado es que me tienden por teléfono cuando estoy todo angustiado porque no me resuelve un tema una avería o sea yo cada vez que hablo por teléfono y me tiendo una señorita o un señorito que me trata bien digo una persona cualificada o sea que habría que llenar de contenido si para ti el concepto cualificado tiene importancia vamos a llenarlo a lo de valor paramos aquí no me olvido de este tema y lo vamos a recuperar como caso vale vale eso es así eso es así claro todo sentido común lo que estamos diciendo respecto al tema de las ventas y la mentira y todo esto yo creo que dependiendo que tienes que plantearte que quieres vender si a corto plazo o a largo plazo si lo que quieres es vender a largo plazo y financiar un cliente yo creo que es más importante la honestidad yo hablo por casos de experiencias vividas en los que siendo honesto el cliente a lo mejor la primera vez te ha comprado X menos de lo que pero en vez de ir una vez ha ido 10-20 si eso pasa en la zona con la foto de Google o sea siempre dentro de lo que es el mundo comercial está claro que dentro del mundo comercial siempre se arroja un poco la luz pero está tú tienes que captar primero el logo mira os voy a explicar una cosa chicos que ya que estamos aquí no lo he pensado explicar pero lo explico que yo creo que es pertinente esto es una persona vale májalo un poco fea pero la voy a hacer más bonita esta es una persona sí más o menos es wifi esto es lo que nosotros llamamos las escalas de la percepción nosotros como percibimos los mensajes las cosas las percibimos en tres niveles un nivel que lo llamamos un nivel básico o pulsional que es el nivel superficial se llama la capa pulsional pulsional la capa pulsional tiene que ver con con el aspecto tiene que ver con ay me cae bien pero porque no sé la capa pulsional tiene que ver con ese tío no lo soporto pero porque no tengo ni idea pero algo hará no ha hecho nada pero o sea que no sé lo de la energía la de la energía es la capa periférica es la capa que no se gestiona es una capa como de ¿no? de que estoy en el súper y trinco una caja de chicles de 100 chicles y digo yo que hago con esto ¿no? y dejas la caja porque tú no querías comprarlo la de que estoy en Zara y trinco más faldas de las que me hacen falta ¿sabéis de lo que hablo? ¿no? o sea es la capa del del impulso pulsional viene de pulsión todos los tenemos niño calla una voz un tal no sé es la capa de la apetencia me apetece ese bimbollo me encantaría comérmelo ¿vale? es la capa del gustar ¿a ti te gusta gustar? depende ya pero sí o no claro a todos nos gusta gustar ¿a ti? claro ¿y a ti te gusta gustar Sara? antes más ahora mira muy bien pero pero Sara te da más igual pero prefieres gustar eso es es que la edad hace mucho o sea es la capa de gustar me gusta o no me gusta ¿por qué? ay yo qué sé me encanta de toda la vida ¿vale? es del apetecer y esa capa se gestiona se gestiona se gestiona preparándote un poquito pintándote la raya hablando tranquilo dando la mano mira chócala chócala otra vez me ha gustado más ¿cuál te ha gustado más? ¿por qué? ¿qué te ha dado la primera? le da un calamar le da un calamar claro este momento lo he diseñado o sea la capa pulsional es esa y se gestiona es una capa muy importante muy importante y es necesario gestionarla quien la gestiona tiene una capa ganada quien no la gestiona empieza en negativo lenguaje no verbal lenguaje verbal lenguaje aspectual mirada uy el último metro cállate voy a hacer una de último metro espera ahora otro o contigo también yo tengo un amigo yo tengo un amigo yo tengo un amigo que hace esto no es mi amigo vaya por delante me habla yo cada vez que me habla cada vez que me habla me voy hace así me das a disculpar y me dice ¿cómo te llamas tú? Consuelo ¿cómo estás Consuelo? ¿estás bien? bien incómoda quieres decir o sea te habla y te come el sitio y tú vas así además es muy alto entonces vas para atrás y te come y te come y tú dices o sea vete o sea no gestiona su metro gestiónalo o sea la distancia un poco de protección o sea déjame mi espacio necesitas claro y en unos es más y otros es menos y este es un invasivo que yo creo que no hay nadie en el mundo que se lo aguante claro claro o algo o un puñetazo en la tripa pero eso es muy pulsional él necesita esa distancia para entrar en contacto y tú te sobran y te sobran metros ahí ese tío cae mal le vemos venir y decir el mundo espérate y a mí además siempre me trae cositas porque se guardan mucho de mí entonces es esa capa y hay que gestionarla bien igual que yo no te he dado una mano como un calamar o te he dado una mano como un hombre o como sea o la adicción o el aspecto o el sonreír eso que dicen que las de el rollo telefónico tienen sonreír cuando hablan es que se nota cuando al otro lado del teléfono la colega no se ríe se nota y cuando se ríe tú lo notas para que veáis es que eso domina y si te se acaba una carcajada ya venta asegurada venta asegurada y si te ve que disfrutas mira venta asegurada me fui yo a la tienda con mi mujer este es un caso que además me encanta contarlo porque mira me fui a comprar y a disfrutar como una reina mogollón claro la capa pulsional cuenta y no es engañar es estar a gusto mostrarte bien y no solo para vender sino para comunicar para relacionarte y hay que cuidarla y es el mundo de la percepción y las marcas las empresas necesitamos tener esa capa gestionada ¿vale? no es lo mismo que tú mandes pintar tu casa y te llegan cuatro tíos con tres monos cerdos y te ponen cuatro gardones y te ponen a pintar a tres tíos que te llegan con un mono que ves que ha pasado a limpieza que te saludan correctamente y que empapelan tu casa de Río Bajo antes de trabajar no le empiece a currar toma ya dale dale campeón dale admiro a la gente joven porque ya no tuve la oportunidad joven yo tengo 47 años y yo ahora soy joven pero no estoy en la edad vuestra os admiro porque antes terminábamos de estudiar yo me fui a la mini con 15 años me licencié y me puse a trabajar ya no tuve la oportunidad o no la quise o no la supe aprovechar de joder de emprender yo he inventado una cosa que que se la lleva un chaval de que está en la universidad a él y yo no o sea yo suelo ir normal vestido no voy a la bajoso ni sin capital ni tal eso 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 jode mucho jode mucho jode porque tú yo no veo por la Dani porque se ha joven o sea tú vende algo o sea que hay que gestionar que cuando vaya se te echen encima pero también hay que saber gestionar que cuando se te echen encima dan el beso ese que te digo eso es es decir que cuando creas que te rechazan tienes que gestionar el no pues ahora le voy a echar cojones ese rechazo y y y y lo voy a echar para adelante por eso te digo que debes hacer la de la compañía ella que ha hecho no frustrarte sino muchas gracias siguiente capa porque después de la capa pulsional del gustar hay que ofrecer algo digo yo porque buen rollito buen rollito pero está la siguiente capa que es la racional ¿de acuerdo? la capa racional es muy importante porque es la capa en la que tú me solucionas un problema en la que yo genero un vínculo porque tú me solucionas técnicamente un problema o sea que es medible tú me vendes una vivienda tantos metros cuadrados tanta pasta tantas vistas no sé qué lo que dijiste está ¿de acuerdo? o sea promesa cumplida a coste razonable ¿no? ¿vale? me debería decir que hay un punto en el que se conexionan plenamente están las he separado pero están mezcladas ¿vale? buena afirmación yo las separo para explicar pero realmente son todas una pero al segregarlas puedes trabajar y incidir en cada una de ellas ¿vale? pero están están juntas ¿eh? o sea tú me ves a mí no, no ya no juntas sino que si primero tenés una primera impresión de alguien ¿no? poco a poco ya es un poco la parte racional eso es y dice si una persona es racional puede gestionarse por su capacidad eso es vale vas a ver vas a ver y así de entrada dices estén dos minutos más y luego al final estás una hora con él y acabas un poco estableciendo una buena relación cuando inicialmente tenía pero lo que yo lo que creo es no he sabido leer en la capa pulsional en cambio he aportado tanto valor en la racional que me he sorprendido a mí mismo de mi valor racional eso suele pasar bastante sobre todo los ingenieros los que tenéis perfil de ingeniería seducís por la capa racional básicamente pero si gestionáis un pelín mejor la capa racional la llegada aumentaría no te voy a decir de sofá y telemarketing porque esta es una campeona pero pero te iría sería más fácil la penetración ¿de acuerdo? en la capa racional es la capa de que nos encanta a los tíos ¿no? a las tíos también pero a los tíos lo de voy a comprarme un coche comparativa ¿no? mira esto no sé cuánto como voltaje no sé cuánto cubicaje mira se diferencian en 3,2 litros de cubicaje en el maletero ¡jo, jo, jo! y tú me dices ya hijo mío muy bien la capa racional es muy importante cuánto cuesta y de qué colores ¿no? mira cuánto cuesta y de qué colores ¿no? os voy a contar una anécdota mi mujer dice que siempre mi mujer siempre dice que cuento cosas suyas y que se va a enfadar un día si todos los vídeos los vieras me mataba nos sacamos de comprar una motillo para ir por Madrid chiquitita y la llevo yo es una vespa y le digo y me dice ya hombre pero una vespa le digo sí una a 200 para coger un poco la M40 y dice pero es que esa 200 yo no puedo cogerla porque yo no tengo carnet entonces coge una de 125 que ya tiene y le digo venga pues compramos una de 125 y nada pues vamos a comprar la de 125 y le digo bueno y que ha pensado más me digo pues mira con marchas porque no perder el temita del puño de marchas he tenido vespa toda la vida entonces me gusta el puño y me dice oh pero es que es más difícil para mí la vespa con el puño es más incómodo y me dice bueno pues quita la marcha bueno pues poníamos automática ok vamos a pillar la moto y yo digo hay una roja preciosa y dice ay pero me encanta azul le digo bueno pues la azul hemos comprado la vespa que yo quería de 200 a 125 de manual automática y de rojo azul y digo quien ha hecho la compra de esta moto que por cierto que por cierto mi mujer no la va a coger la voy a coger yo es alucinante o sea esto ya es complejizar un poco el tema de lo pulsional racional afectivo porque aquí de lo que estamos hablando no es de ninguno de los dos niveles estos es de este nivel que es el siguiente plano es ahí donde se ha establecido la compra de la moto en este caso es el plano afectivo efectivamente que es el plano de los valores los planos que me identifican los planos que me importan de verdad de las cosas ¿por qué yo he comprado esa moto? porque yo no quería un problema con mi mujer claro ni pulsional ni racional puramente afecto digo yo con la de líos que tengo en mi vida yo no quiero un lío por la moto si a mí me da igual quiero que me lleve y que me traiga punto me he comprado la moto que ella quería está tan contenta y yo feliz porque la tengo ha sido afectivo de verdad lo digo he resuelto un problema estoy contentísimo con mi LML con mi vespa ¿por qué? porque resuelve conflictos familiares o sea me he comprado una moto que resuelve conflictos familiares luego ha trabajado la siguiente capa la capa afectiva de los afectos en marketing es por lo que más se preocupan porque haya un engage en valores profundos para generar fidelidad tú si trabajas solo en la capa pulsional solo en la capa pulsional lo que ocurre es que haces una venta ¡ah! ¡qué bien! ¡qué divertido! ¡qué bonito! ¡qué mono! si trabajas pero si no da más si no baja no vuelves a hacer una venta si además de ser mono majo divertido bonito agradable o sea que me encaja en lo pulsional me ofrece un valor razonable a un precio razonable vas a hacer alguna venta más que no está mal pero si encima aquello que me ofreces me engancha y me definen valores hay una identificación o sea lo que tú tienes de valor tiene un valor mío hay conexión lo que genero es un fan una love mark micro love mark local o sea yo que sé una marca de la que me puedo enamorar esa es la gran batalla que están haciendo las marcas la de enganchar esos valores pero tienen que hacer funcional la racional y la pulsional y eso también vale con las pastas las pastas tienen que ser atractivas apetecibles que me las puedo imaginar racionales no solo de precio sino de packaging de envase de que sea adecuado que es la oferta que realmente me hace falta para llevar no me haces comprar más ni menos o sea lo has pensado envase mecánicamente correcto envasado ¿vale? racional y afectivo que me enganche con mi alicante de toda la vida hombre que yo soy de alicante que ya lo sabéis y yo construyo patia porque compro pastas de la abuela enganche afectivo bueno pero depende a quien vaya acelerado claro esto aquí está está con el rollo internacional totalmente de acuerdo pero estábamos no 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 que te lo compro que te lo compro que estoy de acuerdo contigo yo estaba poniendo un ejemplo yo estaba poniendo un ejemplo lo habéis entendido los tres niveles que es lo que quiero que entendáis o sea que sé que lo sabéis pero que a lo mejor ordenados así no los tenéis tan claros capa pulsional tenemos que gustar capa racional tenemos que resolver un problema capa afectivo tenemos que identificarnos con nuestro usuario si no hay identificación no hay fidelidad no hay fidelidad fidelidad significa repetición en ventas el que no tenga clara esta triada que empiece a dibujarla como clara o sea donde tengo que aclararme ¿vale? entonces vamos a hablar de la capa afectiva que es esta de aquí abajo que es la parte de los valores decíamos que los valores son las cosas que valen que valen para mí y habíamos empezado a ridiculizar los conceptos que la gente pone en la web vamos a quitarle trama que a lo mejor me he puesto un poco no, no, es que no, yo me desesperé estábamos ahí andando en caña como que todo era mentira pero no, ya espera, espera ¿cómo sabemos si es verdad o mentira? pues preguntando y haciendo verdad ya, ya, ya no sé yo me he puesto un poco como es hiriente e irónico sí lleva razón me he pasado un pelín es que soy un poco melodramático pero quédate con la idea ¿de acuerdo? que en general las empresas no decimos realmente lo que somos en general dale bueno también ayudar un poco a Juan y como yo también me dedico a eso al tema de la comunicación y demás hay el problema que hay que hacer es que hay plantillas quiero decir hay unas plantillas para hacer tu página web por lo que tú quieras un proyecto donde ya no te he dicho hace unos años misión, misión, valores y te lo escribes más o menos tú cambias cuatro letritas y son los mismos por eso hablan que lo que yo aprendí contigo con vosotros es que no uses plantillas y lo construyas tú mismo hacer las preguntas adecuadas y si de momento no puedes hablar de transparencia pues no es de transparencia pero si persigue esta transparencia persíguelo hasta que puedas decirlo con hechos o incluso más bonito todavía habla de transparencia como alguien que la persigue wow es muy difícil sí es muy difícil y vamos es muy difícil entonces ahora vamos al muy difícil ¿de acuerdo? entonces yo tengo mi archivo profundo y tengo mis valores hay dos tipos de valores ¿de acuerdo? o es el mismo valor que tiene dos caras están los valores asentados y los valores aspiracionales valores asentados son aquellos valores que ya tengo y que me sostienen actualmente ¿de acuerdo? un valor es algo que si te quito te caes ¿te llamabas? Ana dime un valor que te caracterice como profesional que vas a ser o como estudiante que eres un valor ¿soy? muy cercana muy cercana eres una empática ¿sabéis que es esto? no es una máquina chupa valores le voy a quitar a Ana el valor de la de la empatía ¿de acuerdo? tú eres una tía empática y yo voy a con mi máquina chupa valores le voy a hacer así ya no eres empática ¿qué ha pasado con Ana? ya no es Ana espera que conteste ella ¿y tú qué sabes? joder pues que ya no serías tú gracias que no sería ella un valor es algo que si te lo quito ya no eres por lo tanto no es calidad excelencia dinamismo sum sum corda es empatía y no es otro dime un valor que te caracterice y que yo soy así y me encanta esto y voy hasta la muerte honesto ¿te llamas? maquinita Joaquín no tienes el valor de la honestidad ¿qué pasa con Joaquín? tendría que buscarme otra vez ¿te duele un poco si te quito honestidad? sí si te lo quito duele por cierto Joaquín te quito excelencia no pasa nada le quito excelencia no pasa nada le quito honestidad cambio Joaquín no es que él no sea un tema un tío excelente puede que lo sea pero su perspectiva su mirada no es de honestidad no es de excelencia es de honestidad que seguramente el ser honesto le lleva a la excelencia pero él sabe que la clave es la honestidad para él para otros son otros o sea es muy importante saber mis tres o cuatro valores y esos tres o cuatro valores no es que me los invento están aquí abajo luego si yo encuentro un valor uno tengo que encontrar las referencias en mi archivo profundo ¿habéis visto las películas esas de asesinos? donde ponen un panel con fotos de asesinos y lugares y ponen links con cables y tal esto es igual pones el valor y lo linkas pin 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 y lo linkas a tus experiencias ah yo soy honesto ¿cómo no voy a ser honesto? soy honesto por esto por esto y por esto claro luego si tu valor se referencia a tu archivo profundo vas bien si tu valor no lo encuentras en tu archivo profundo vuélvelo a mirar o vuélvelo a nombrar si hacéis esto yo os garantizo que los siete valores de la plantilla esa que decía eh Octavio hostia no se me ha ido se me ha ido que iba a decir Claudio Octavio eh los siete valores los de la plantilla de Octavio no salen o sea si los usan o sea no te van a salir te van a salir otros los que te tengan que salir eso en asentados y luego están valores aspiracionales que son muy bonitos son aquellos que sabes que no tienes pero que te encantaría tener y que te querrías tenerlos y que empiezas pero te cuesta decir que los tienes como decía Octavio y podrías llegar a tenerlos claro que sí un valor aspiracional se transforma en asentado con el paso del tiempo claro que sí pero hay que nombrarlos hay que nombrarlos y yo os diría que en asentados se nombran tipo tres o cuatro y aquí se nombran dos o tres y nosotros institucionalmente como empresa somos algo que se encuentra en un punto entre lo que soy de valores asentados y lo que anhelo ser soy algo en tránsito hacia eso ¿me seguís? soy lo que soy porque lo tengo y porque lo demuestro cada día pero anhelo ser un poquito hacia allá y soy algún punto en ese diagrama estoy en tránsito hasta cien movimiento ¿y qué es lo que da luz a este tránsito? tachán tachán mi sueño empresarial o sea este tránsito se ve iluminado por la visión utópica o sea yo transito hacia acá porque tengo un anhelo tengo un anhelo que me pertenece tengo un anhelo que es mi anhelo todo es coherente esta es mi historia desde aquí emanan mis valores esta es mi historia desde aquí emanan mi sueño y la tensión entre valor asentado y aspiracional es un punto en este tránsito que no sé muy bien cuál es cada uno sabrá cuál es pero que está iluminado por ese sueño empresarial si yo me tengo que levantar cada mañana y hacerme esta reflexión me levanto con más fuerza que si no me levanto con esta reflexión ¿para qué me levanto? no sé quién soy no sé qué me define no sé a dónde voy vamos salvo que seas un mentiroso compulsivo ventas cero o tengas una gran habilidad comercial de que vendes lo que quieras te va a ir mal y empiezas a trabajar en estas dinámicas de forma más o menos diferente o desordenada o a tu manera pero esto es lo que ocurre a tu manera pero esto es lo que ocurre yo lo que quería comentar anteriormente ya me he quedado muy explicado sino concretando lo que quería explicar era que ya a día de hoy las ventas están siempre focalizadas y enfocadas al cliente el cliente es el actor principal del negocio ¿no es? así es y es negable entonces lo que quería decir es que a veces el cliente tiene una visión sobre un determinado asunto y es tan opaco tan firme en su convicción que tú no puedes convencerle de lo contrario entonces es potenciar la parte de tu empresa que más se ajusta al concepto que está definiendo tu cliente y no intentar dar la vuelta y convencerle de que lo contrario es posible es mi punto de vista porque estás en un error te doy una vuelta de tuerca ¿vale? imagínate que yo digo de acuerdo yo no yo te compro la idea de yo no puedo forzar a mi cliente pero yo te voy a decir aún así creo que existe una posibilidad de mejora clara y es ¿por qué no le dices a tu cliente que diseñe el servicio contigo? no la codiseño el codiseño la co-creación es decir el captar el feedback que obtienes de tu cliente incorporar al cliente en el propio proceso de definición de tu servicio pero en todo la definición de servicio no un día te voy a preguntar cuatro cosas lo que está pasando ahora mismo es que las empresas lo que están haciendo lo que estamos haciendo en eso entiendo lo que quiere decir que se hace es ya no vamos a un cliente a preguntarle ¿te gusta? ¿te gusta? ¿qué opinas? no, no, no estamos estamos incorporando al cliente en los procesos de diseño el propio cliente es el que diseña también ¿para qué? para acertar y para identificar vamos pero esto no lo estoy inventando yo los iPhones y los iPads y todo esto básicamente es coparticipación con el cliente el que mañana en vez de salir en la cámara de fotos así salga un dinosaurio es porque hay una comunidad de early adopters de gente amante de lo tecnológico que lo ve como una posibilidad super factible no porque el señor Steve Jobs que en paz descanse lo diga sino porque un segmento muy potente de usuarios están diciendo sácame un dinosaurio o sea el cliente ya está diseñando lo que pasa que en micropymes como que nos cuesta más pero tú te imaginas que puedas incorporar a usuarios o a clientes habituales en el diseño y definición de las pastas de la colección de pastas para el año que viene pues es que eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que debería ocurrir tenemos que tener facilidad estamos trabajando para una cadena de tiendas potente que no puedo decir el nombre nunca puedes decir el nombre que nos ha comprado lanzar un prototipo de tienda que se completa con tres tiendas físicas tres tiendas de arquitectura o sea interiorismo donde dejamos el 15% de la obra sin hacer dejamos el 15% de la obra sin hacer y hemos uno es una tienda de moda una es el probador otra es el rincón la zona de caja y otra es como una especie de córner y lo que hemos hecho es hemos diseñado muchas soluciones y las vamos a estresar todas porque sabemos que el proveedor el probador tal y como se vive como probador es una especie a superar entonces estamos viendo con él hay tres probadores clásicos y luego hay otros tres donde queremos experimentar con la gente qué probador quiere porque nosotros por más que nos comemos el coco de qué proveedor es el mejor sabemos que el cliente tiene un know-how fenomenal y están empezando para hacer cosas espeluznantes os voy a decir ya hemos empezado os voy a decir esto si lo puedo decir porque no digo el nombre estamos viendo como las chicas cuando llegan al probador ¿sabéis lo que hacen? a lo mejor yo no lo sabía se hacen una foto y le preguntan a sus colegas qué tal me queda la falda porque yo no lo sabía yo no lo sabía yo no lo sabía pero claro muy mal claro yo no lo sabía pero lo estamos claro es que yo no me meto en el probador de chicas es lo más normal bueno pues es que estamos diseñando un probador ahora estamos diseñando un prototipo donde lo fundamental sea que te puedas fotografiar para mandarse a tus amigas con una aplicación que nosotros tenemos diseñada y que tú decides quién está en la propia aplicación claro estamos reinventando el concepto de probador pero yo no sabía todo eso hasta que hemos montado un prototipo porque el cliente me da tal nivel de insights o sea de atisbos de potencia os dais cuenta es el cliente en tu propio proyecto se incorporan al cliente en la dinámica de solución de los problemas la gente está encantada y además aportan un valor tremendo me han comprado el proyecto porque les dije que el 15% del proyecto lo decidía la gente no porque le dieron un proyecto cerradito en tiempo color y forma y textura y tiempo y no sé qué y hay un 15% de la experiencia que la gente va a influir directamente brutal es que eso es verdad porque mi hija que tiene 12 años lo hace y se pone así y yo no lo hago porque yo no soy nativa pero ella sí ella sí espérate que cuando resolvamos la aplicación la natividad esta se te quita y ahora tú dale acá muy bien por tanto avanzando valor asentado valor aspiracional y eres algo entre eso y lo que anhelas que lo ilustra que lo ilumina el sueño que tienes con tus socios ¿vale? una vez que tienes eso armado más o menos se define el tronco del árbol que es la misión ¿vale? la misión no resuelve el qué haces sino el para qué lo haces esto es muy importante la misión no viene definida para qué cosas haces sino la intención de fondo ¿para qué? de hecho entre la visión utópica y la visión hay mucha semejanza lo que pasa que esta es utópica y esta es terrenal para que la gente pueda tener acceso fácil a electricidad para que la gente para que las fincas de las agropecuarias es el para qué de hecho la definición es misión tiene mucho de para qué un poquito de voy a llamar de valores y diría valores uno o dos no todos ahora pongo un ejemplo dos un poquito de qué es qué es son productos y servicios un poquito para qué es qué es y y quién y un poquito de quién de a quién va dirigido voy a poner un ejemplito así muy plástico y lo podéis ver en internet porque es súper famoso la de Imaginarium las tiendas de juguetes dicen algo así no la recuerdo estrictamente dice algo así para que los niños del mundo bueno para dar acceso a juguetes del niños del mundo desde una perspectiva no sexista y no violenta un poquito de no sexista y no violenta valores que juguetes y la dinámica de juego para quién niños para qué educar lo he alineado mal pero estos son los elementos básicamente que contienen una misión correcta un poquito de para qué un poquito de quién un poquito de qué y un poquito de valores podría comentar a ver el respecto a para quién realmente que no sabría orientado al tema de las ventas no sabría si decirte que va orientado al tema de los niños o al tema de las madres o de los padres si te digo la verdad no va ni para las madres ni para los padres va para los abuelos o para los abuelos pero realmente no va orientado al niño como has dicho va orientado a un nivel sí eso es lo que se llama un descriptor derivado o sea pero tú al abuelo no lo vas a decir para que tú eduques bien a tu nieto el abuelo lo que hace es la traducción te diriges al niño y el que traduces es el abuelo de hecho en imaginario en esa segmentación que tú estás diciendo la identifica a dónde en la puerta la puerta no es para los padres es para los abuelos los padres vamos pero lo que está lleno es de abuelos y si no fijaros o sea yo voy de vez en cuando pero de lo que más hay es de abuelo con su nieto o sea que esa segmentación está lo que pasa que si defines tu público como usuario consumidor final pero realmente el prescriptor es el abuelo claramente de hecho podríamos decir y abuelitos del mundo pero eso como que le iba a quedar feo al hombre pero está intrínseco es el mismo el consumidor final que te lo va a comprar que es a lo que a ti te interesa sí pero la misión en última estancia no es vender es educar en función de esos valores lo que pasa que el regalo es que yo voy a vender mucho ¿vale? esto puede decir joder Alejandro que me estás contando eso es o sea vender está bien pero vender con sentido está mejor chaval o sea vender mola pero vender con sentido eso sí que está bien que es de lo que estamos hablando alguien dijo al principio de la clase yo quiero vender mejor para vender más me parece que fuisteis una de vosotras tú école esta aprende bien esta misión una vez definida claro de una buena misión ¿sabéis que cuelga? muchos productos y servicios los que hagan falta que es la parte de dentro del árbol ¿de acuerdo? esta parte de aquí la segunda es la de propuesta de valor propuesta de valor que no es una estrictamente y que pueden ser varias en función del segmento que te diriges ¿vale? hay un segmento que es un abuelito y le ofreces un producto hay otro que es un niño y le ofreces otro hay otro que es no sé quién y le ofreces otro son diferentes propuestas de valor en función de los segmentos que te diriges pero respondiendo a la misma misión y al mismo sueño ¿vale? esto es tu producto concreto un sistema de irrigación satélite pues para tipos que tienen fincas de no sé cuántos diámetros centímetros cúbicos ¿vale? producto propuesta de valor en función de segmento detectado ¿cuáles son las partes de arriba y las partes de abajo? todo producto todo servicio aquí no me voy a extender mucho pero voy a dar la clave general toda propuesta de valor se le asocian un conjunto de tareas es la capa de procesos clave procesos clave todo el mundo tendría que saber en su negocio cuáles procesos son clave y cuáles no entendido como clave aquellos que le cuesta mucho externalizar hay tareas en tu organización que tú puedes sacar fuera y otras tareas que no puedes ni quieres sacar fuera el transporte de logística de repente pues tú tienes que distinguir cuáles de esas tareas son clave y cuáles no son tan clave eso es entonces las que son clave suelen ser que no tiene por qué pero en general las solemos hacer nosotros son internas tienen que ver con mucho conocimiento con mucho know-how con mucho experiencia con mucho expertise las solemos hacer internamente y hay otras que no son tanto las tenemos más sistematizadas más picaditas más claras que las podemos delegar de repente no tienen riesgo y las puedes sacar y tienes que distinguir cuáles están dentro y cuáles están fuera cuando tú detectas un proceso clave por ejemplo el proceso comercial como proceso en todo proceso comercial tú sabes que hay una parte de prospección otra parte de análisis de la información otra parte de tal pues imaginaros que este fuera este del centro fuese un proceso comercial esto es un proceso esto es un proceso de fabricación y esto es un proceso de diagnóstico vale pues el proceso comercial y detectamos que este proceso comercial tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete etapas porque ese es tu proceso y detectas que en la etapa seis y siete eres frágil o en la etapa uno y dos eres frágil o sea obtienes mala información y la analizas mal y además no tienes tiempo ¿no? ¿qué puede pasar? pues dices una de dos o la subcontrato o la aprendo y eso es la capa de abajo y es alianzas y aprendizajes ¿qué? esa es la fase ya donde ya te metes a los gin tonics a tope gama pero además pero un pelín antes de los gin tonics y los cafés no, no, no está fenomenal lo que acabas de decir porque entonces yo detecto que lo que me falta es esto y lo que me falta es esto entonces digo tengo que aprender este trozo del queso y tengo eso es esas son las características que sí, que sí, que sí que sí estás metidísimo ese es el socio que te hace falta que tengas este expertise si lo voy a incorporar como socio me tengo que empezar a tomar cafés con alguien que tenga esas habilidades y que tenga la misma visión ¿me entendéis? si no tienes esas habilidades ¿para qué lo voy a meter? si hace lo mismo que yo y lo hace igual de bien o mal ¿cómo te llamas? Rafa Juan Juan el 90% de la pyme española y de la gran empresa española es básicamente incoherente e inconsistente lo digo absolutamente en serio ¿cómo puede ser? no tiene excusa pues se explica no, no, no pero solo tienes que mirar la economía española bueno si por algo yo no suelo hacer esto pero te diría ¿tienen desajustes estructurales? ¿tienen desajustes estructurales en esto? solo las empresas realmente significativas las que te gusten a ti de verdad obsérvalas como casos de estudio porque tienden a que sí y hay empresas que lo cumplen que lo hacen o sea que hay cierta ¿cómo diría? coherencia interna mira hay un tema muy importante que es un poco la gran enseñanza que me gustaría que aprendierais hoy y es principalmente por lo que tú has dicho porque el 90 o el 80 de las empresas lo que buscan es el mayor beneficio en vez de satisfacer realmente la necesidad pero es que vamos a ver esto se contradice un poco lo que luego lo que son los MACE y la sectora de la formación y hay muchas veces y pienso que cada vez hay más conocimiento no entiendo porque si por una hay mucha formación que da mucho mucho concepto de todo esto ¿cómo luego se falla a la hora de juntar las empresas? ¿te lo explico brevemente? ¿te lo explico brevemente? ¿a qué te ha parecido sentido común? bueno pues te voy a explicar por qué el sentido común no es el más común de los sentidos mira hacedme caso un segundito voy a pintar en verde nuestra cultura es una cultura polar o bipolar perdón ¿tú eres de ciencias o de letras? por eso tienes ese nivel de pregunta ¿tú eres de ciencias o de letras? ciencias ¿y tú? de letras ¿y tú? ¿y tú? ciencias bien nos hacen pensar que somos de ciencias o de letras ¿vale? entonces una sociedad que es de ciencias tiene el pensamiento técnico muy hiperdesarrollado es un hipermúsculo súper gordo y la otra parte es la parte de letras que es la parte humanística humanística y nos hacen pensar que o eres de ciencias o eres de letras y son cosas separadas es que yo soy de letras ¿qué mal se me dan las matemáticas? desde pequeñitos ¿eh? yo soy de matemáticas soy de ciencias yo las letras ni las veo eso es una especie de paradigma instaurado a nivel social que algunos nos saltamos pero que como paradigma paradigma es como ley no escrita que existe que todos respetamos los negocios que vienen y es de lo que estamos hablando querido Juan es que no se habita aquí o aquí se habita aquí mitad quieto, quieto, quieto y la gente que tú dices la gente y las empresas y lo que se está cayendo del tejado es que se construye básicamente desde aquí nuestra sociedad está hipermusculada en la parte tecnológica e hipomusculada en la parte humanística ¿dónde se gana más dinero? ¿en la parte tecnológica o en la parte humanística? ¿dónde hay más volumen de negocios? ¿en la parte tecnológica o en la parte humanística? ¿dónde hay? si queréis seguimos o sea somos una sociedad tecnológicamente hiperpotente un músculo grande fuerte y fornido y en la otra tenemos delgada frágil y no sé cuánto pero aún haciendo esta hipergruesa no serían ni las dos juntas no sería la otra serían las dos juntas ¿qué es lo que quiero decir con este esquema? somos científicos y somos humanísticos de eso hay una compañía muy bonita que la podéis seguir en internet porque es preciosa se llaman Humanific Humanific que lo que hacen es unir de forma muy plástica toda la parte de gestión filologías antropologías sociologías humanísticas con toda la parte tecnología ingeniería de hecho dale yo soy arquitecto pero me encanta la filosofía y lo que me gusta es transformar el espacio eso es lo que realmente es difícil hacerle llegar a la gente que tú puedes realmente transformar el espacio de una manera perfectiva no te voy a poner esto en la mejor material bien aquí hay dos temas primer tema importantísimo la arquitectura de las pocas disciplinas que trabajan las dos la arquitectura la medicina hay muy pocas profesiones que integren lo humano y lo científico de forma simultánea con facilidad ojo todas tendrían que integrarlo pero con facilidad y esas están especialmente dotadas incluso en las mallas curriculares en los programas hay un esfuerzo porque eso se ve punto uno o sea que noto que te llame la atención o sea lo sé por qué dos en tu caso es un problema de formato no es que no interese es que tú lo estás haciendo a través de la arquitectura si cambiaras la arquitectura por lo que viven las personas y te pones a escala humana te darás cuenta de que no solo es arquitectura lo que hay que gestionar entonces ponte en el pellejo de la gente para un poco la arquitectura se para un poco la palabra arquitectura y pregúntate qué necesita vivir en esos entornos y no es solo esa arquitectura es relación tecnológica es relación humana es relación social papapapapa donde después hay un cubículo arquitectónico dale y tú sigues rayado con lo de antes entonces no, no, no pero entonces estamos hablando de otro tema ¿no? ¿es del mismo tema? a ver si vas a ser tú el peso que hay que callar como ella lo ve eso es por eso los arquitectos convertidos a diseñadores son un gran polo de oportunidad para este país por eso los arquitectos o los diseñadores en general tenéis tanto que hacer por eso los creativos y no digo los arquitectos sino los creadores los que sois capaces de hacer análisis entre ciencia y humanística tenéis tanto que aportar a la sociedad porque con facilidad integráis las dos partes por eso este país puede ser repensado pero solo desde ahí porque si no repetiremos modelos por eso aquellos que os sintáis llamados a crear cosas hacerlo con una gran carga humanística pero con una gran base tecnológica o científica esas son las propuestas que van a perdurar por tanto estás en un momento chachi pero tarde o sea vais tarde vais tarde o vamos tarde porque yo también soy dale ¿es tu empresa? ¿es tu empresa? vale es una pregunta relevante si me preguntas es si la pregunta es si se puede hacer algo o si yo trabajaría con ellos a ver te he dado dos opciones desde mi opción desde mi situación si yo estoy muy mal económicamente si necesito facturar cosas yo le vendería cosas a esta empresa de la mejor manera posible pero para mí no sería un cliente preferente porque yo creo que esa empresa va a durar poco tiempo entonces como yo creo que va a ser una empresa que va a durar poco tiempo yo quiero relaciones de largo recorrido entonces si yo tengo una urgencia de cash flow en mi compañía y veo que me piden un edificio una web yo se lo hago como quien le da un servicio perfecto y además muy pulcro muy decente y no va a haber ni trampa ni cartón pero no es para mí el cliente ideal para mí el cliente ideal es el que trabaja las dos polaridades y además abajo hay conexión en ese caso claro que bueno es que esa es otra pero no efectivamente ahí luego está tu habilidad sí sí no trabajo fíjate lo que dice ella ella es bastante más rígida que yo yo también he puesto la circunstancia de que si me veo mal yo prefiero no no totalmente de acuerdo sí 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 ok bien estas íntimas las habéis visto esto es muy importante muy 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 importante bien volvamos aquí fijaros lo que ha ocurrido que es donde estaba Juan ligando de forma natural por el propio discurso si yo tengo mis necesidades detectadas en función de mis procesos y de mi propuesta de valor porque estoy mirando a determinado tipo de cliente ya sé qué tipo de gente me hace falta o bien comprarle el recurso o bien incorporarlo pero lo que voy a decir es cuántos yentonis me tengo que tomar o cuántos valores estoy identificado tengo que ir de lugar aquí porque si no va a ocurrir lo que te ha pasado a ti lo que tú has dicho sin lugar a dudas yo ni un café ni un café bien intento cerrar todo este mecanismo la gente prima una cosa que es muy importante estamos entrando en un hemos entrado en un mundo donde la transparencia y la omnipresencia es tan brutal que yo estoy dando esta conferencia la están grabando la van a colgar mañana y lo van a ver mis alumnos en Perú eso es salvaje y se van a enterar antes ellos de que he puesto a mi mujer como ejemplo que mi mujer a la que amo a la que amo con locura quiero decir que es un tema de tecnología de omnipresencia de lo que pasa con lo digital ¿me entendéis? eso es un fenómeno eso es un fenómeno salvaje el tema de la ubicuidad es el tema de la ubicuidad ¿de acuerdo? es muy importante es un fenómeno que hace que se pille antes a un mentiroso que a un cojo y si no ¿qué creéis que está pasando? por cierto con el mundo de la política ¿sabéis lo que decía ayer la policía en un comunicado? la unidad que es la unidad de persecución de delitos de fraude dicen que no dan abasto de las denuncias de la sociedad civil o sea no dan abasto de las denuncias de la gente esa me encanta meted más policías urco de estos porcios o sea es transparente y cada día va a ser más transparente primer fenómeno súper potente segundo es transparente y ubicu o sea no tienes el don de la ubicuidad porque no pero vas a estar bien siendo visto desde muchos puntos de vista o sea que mentir es muy fácil detectar que no es cierto o generar duda y sospecha con eso lo que estamos primando son dos cosas y primero una que otra una la coherencia que seas coherente ser coherente es que lo que digo que lo que soy coincida con lo que digo ¿qué pasa cuando lo que soy y lo que digo que soy coincide ¿qué genera en ti? confianza aunque yo sea un mal tío aunque lo que yo diga y haga a ti no te guste pero si yo digo una soy una cosa y la digo y la digo y la soy y tú lo ves y aunque lo que diga y lo que soy no te guste te genera cierta confianza claro porque sea que me enfrento la coherencia se prima esto es muy importante o sea no es solamente que la identificación en valores se prime que claro que se prima pero esa es la segunda derivada la primera derivada es que cuando es verdad aunque me duela me fío esto es muy importante esto no pasaba antes antes es la mentirijilla el no sé qué tiro para adelante si es medio verdad no, no, no ya no es prefiero la verdad dura y saber que a lo que me enfrento que una medio verdad y lo estamos primando y voy al polo al polo más profundo si además eso que prometes eso que eres y dices ser coincide con algo que me importa me interesa me tienes me importas me vinculo te hago fan en facebook te ha venido la luz ¿no? eso ocurre mucho en el pasado que cuando compras algo te dicen plazo de entrega dos días y te dicen dos días pero este producto sobre todo pasa mucho en el mundo del correo y luego el segundo día no lo han recibido el tercero tampoco el cuarto tampoco te cabrea ¿qué ocurre por ese fenómeno? que vale más la pena que digan no, mira 15 días a ti te fastidia pero al fondo te está generando confianza y seriedad porque a lo mejor el día que hace 12 te lo entregan sí, bueno no entremos a lo concreto eso es así eso es así está hablando tu compañero es así es así el ejercicio que hay que hacer es que me cuesta a mí que sea dos días cuánta inversión tengo que hacer para que sea dos días cuánto me penaliza mi cliente porque sean dos días si lo que yo veo que me penaliza mi cliente no es mucho y el coste que me supone a mí que sea dos días es mucho cambio a cuatro no le digo dos incumple un poco la expectativa pero garantizo la veracidad de mi propuesta y ese equilibrio que ha gestionado puede que en un año sean dos días pero es mejor que sean cuatro y luego sean dos y yo diga dentro de dos años dentro de un año ostras ya es dos días qué buenos son pero es un problema de comunicación también sí porque la de stock que no se haya comunicado con el cliente eso aún es peor o sea sí, sí pero y a mí que me cuentas yo me dijiste dos días y no me lo has dado es de stock es de distribución tu mamá se murió es que me da igual es que no me lo ha recibido elegir las condiciones de tu servicio como cuando no vas a cumplir comunicarte con tu cliente pero hablas como usuario o como comerciante o sea como empresaria como ambas porque si yo no, habla como una de ellas que me están mezclando los conceptos como que qué gorra tienes imagina qué gorra tienes la de comprador vale vale yo compro un producto me tiene que llegar en dos días vale imagínate que se inunda el almacén que tiene el stock del producto que yo he comprado lo suyo es que yo espere que me notifiquen que va a tardar más o que me ofrezcan devolverme el dinero o etcétera si hay una falta de respuesta por parte del vendedor al que yo le he comprado lo que haré es cabrearme pero si hay una comunicación conmigo ¿os explica la cosa? me quebraré menos menos me fastidiará pero me quebraré menos a ver tú estás lo que estás diciendo es que ante un pain evidente ante un error evidente tú lo compensas con una habilidosa maniobra de comunicación con tu cliente pero ojo ya lo has hecho mal sí estás incumpliendo la promesa otra cosa es que tú tengas habilidad y yo te digo que en eso soy experto en que desde la debilidad le hago una venta mejor ¿de acuerdo? pero ya eso es rizar el rizo o sea yo creo que las micropymes o las empresas pequeñas tenemos que gestionar más desde la clave que le ha dicho no tanto a ver cómo me disculpo sino a ver cómo acierto el 100% haciendo más laxo en este caso porque estamos hablando de temporalidad el tema del tiempo cuando seguramente no sea tan importante entonces no es tanto qué respuestas doy cuando las cosas van mal que hay que tenerlas sino cómo acierto en el momento estructural que estoy a dar la temporalidad que se corresponde con la necesidad de mi usuario es más buscar ese equilibrio que el tener preparado una registra de disculpas o de atención aunque esa cintura hay que tenerla inevitablemente vale chicos chicos por tanto se prima la coherencia esto es muy importante y luego se prima coherencia e identificación ¿eso lo entendéis? o sea cuando digo que se prima la coherencia es que aunque no me guste pero es veraz lo prefiero o sea yo voy a un Burger King sé que es comida basura que no me digan que no es comida basura voy con mis hijos me hincho hamburguesas toxinas y tal y luego me voy a mi casa pues ya está lo hemos pactado tú eres un pon basuras en el mundo yo me las como lo hemos pactado si no hay más problema fantástico pero que no me digan que es comida sana es que no me lo no estoy de acuerdo contigo ah no justo ahora que estamos acabando con lo bien que nos hemos llevado tú y yo en eso en este ejemplo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque si no es que espera déjale hablar de Juan no estoy de acuerdo porque tú ahora vas a McDonald's que es lo mismo te venden por la tía que son sanísimos que son la bomba y todo el mundo sabemos que comemos mierda eso es pero estamos encantados perdón por las personas pero no por comer sano en eso te das de acuerdo te venden ahora que el chef te ha hecho la bomba de no sé qué que te da no sé qué que tienes los elementos naturales traídos de Extremadura a la carne y tú dices bueno que bien estoy comiendo aquí pero no estás comiendo bien son unas máquinas entonces estamos de acuerdo bueno chicos más allá de este Juan calla más allá de este desajuste quedan siete minutos siete minutos me gustaría que habláramos si hay alguna duda existencial no no de este tema que es un poco pues a lo mejor inacertado por mi parte pero lo saco mecánica del ¿entendéis la mecánica del arbolito? si tú quieres vender tienes que ser legible y tener una buena base tienes que ser comprensible si no eres comprensible es cua 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 y el cua 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 tiene sus días contados entonces construir tu propio ser es la mejor herramienta de vender porque voy al mundo y le digo soy así y esto es lo mejor que tengo y lo tengo para ti y como lo que está primando el otro es la coherencia por un lado y en el mejor de los casos coherencia e identificación estoy en la mejor posición no para generar una venta sino para generar bastantes ventas a ver hablar de este caso me parece un poco tonto pero te voy a dar una explicación si tú crees que McDonald's se cree que porque ponga lechuguita y ponga la palabra sano vende sano y si tú crees que los demás porque ponga sano creemos que vende sano y intentamos que sano eso es así no es así todos sabemos que la comida de McDonald's no puede serlo por los procesos de fabricación lo que pasa es que se enverdece y yo voy pues porque tengo al final 10 minutos para comer y tengo 3 chavales que lo que les gusta es la carnazba entonces hay una especie de presión social le dices hijo mío vamos a comer una paella o al Mickey D's Mickey D's es en McDonald's hay una presión social yo voy a McDonald's porque es que elimino conflictos familiares y no me engaño o sea de verdad no me engaño no es porque la comida sea más rica ni más no sé qué sino porque tengo que resolver un problema urgente sé lo que me voy a encontrar sé el nivel de toxina que voy a tolerar y lo compro y no me engaño y ya está pues yo creo que sí tiene la realidad pero no por eso sino porque McDonald's lo que ofrece es rapidez pero sobre todo bajo cómica entonces hoy en día hay muchísimos comercios y tiendas que ofrecen el mismo servicio al mismo precio y que está mucho más esa referencia es muy interesante pero no la vamos a hacer aquí pero escuchadla y ojead la realidad 5 minutos de la mecánica del árbol estratégico esto este árbol os lo están enviando ahora mismo ¿de acuerdo? y yo os voy a dar un sitio donde hay un libro de acuerdo de todo esto y me vais a ver en vídeo ¿vale? que está está en mi web ¿vale? rebrand.com y ahí os podéis descargar un PDF interactivo que es todo esto que hemos hablado con vídeos de cada una de las partes bien picadito para recordar todo esto ¿cómo se lo? rebrand mira una última reflexión si el último ya ves si yo como empresario siendo autocrítico esa es la base de todo empresario emprendedor comercial y demás pero mira tenemos que mentir vender algo que sabes que no vas a entregar un accidente es una necesidad se contrata personal lo digo porque te vas al extranjero y ves cosas que dicen madera ¿dónde están? y hay otras cosas que dicen ¿dónde están? pero bueno se contrata personal se contrata personal por ejemplo un arquitecto hoy en día es un que tiene un difícil acoplamiento cuando están las cosas pues lo mismo lo metes y potencia la parte de la ciencia para algo que tiene que ser de humanidades y siempre la cabra de la mente como te dice entonces están en una sección de humanidades y lo llevan a su tema sí esto llevarlo al día a día es complicado y la realidad es muy dura y además hay contextos de hecho en contextos como el tuyo que son complicados porque además hay una inversión en instalaciones hay una cultura de hacer las cosas de determinada manera con perfiles de determinada manera en unos precios de determinada manera que es muy difícil cambiar pero yo creo que tanto en tu sector como en el tuyo como en el tema de la de la de la de la onja vamos a mí me encantaría tenéis la 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 el gimnasio de innovación la factoría si os apuntáis el entrenador que venga os puede ayudar a entrenar esta forma de mirar esto de otra manera y es un tema de estímulo mental esto que habéis hecho conmigo es un primer ejercicio de musculación para que entréis a la factoría a terminar de este tema que es un problema de repente se empieza a esponjar y a modelar y a tener otras formas porque los miros de diferentes lugares esto que os aportamos nosotros es el sentido común y mirarlo de otra manera se puede mirar de demás maneras pero mi práctica pero mi práctica me dice que las empresas que consiguen construir de aquí fidelizan mejor venden más a ver tres minutos una última dinámica una palabra por cada uno de nosotros ¿os acordáis que teníamos un contrato? ¿os acordáis? vosotros habéis cumplido habéis tenido momentos de gozo intelectual y habéis interrumpido convenientemente yo espero haber cumplido también pero antes de cerrar me gustaría que dijerais una palabra solo una de la sesión de ahora ¿quién empieza? dale satisfactoria ¿esperanza? optimista eso es productiva para mí novedosa novedosa cambio cambio yo que siempre veo algo simplemente con mucho periodo o sea cuanto más horas siempre veo algo más riqueza 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 nos han enseñado cómo es la realidad lo que realmente está pasando es realista lo que está pasando y lo que no está pasando yo reflexión o perspectiva también necesitas escuchar distintos puntos de vista y hacer reflexión perspectiva reflexión éxito comprensión y confirmación comprensión y confirmación yo sigo abstracta sigo abstracta me encanta refuerzo yo repetiría una productiva repetir vale motivadora motivadora investigada en nuestras empresas en nuestros negocios en nuestros proyectos motivadora inspiradora inspiradora avanzar necesito continuación necesita continuación aterrizaje para reflexionar hayas dicho cambio materialización ¿me falta alguien? ¿por aquí? sentar las bases ¿puedo hacer lo que yo quiera si me esfuerzo y quiero comunicadora ¿me faltas tú? yo bueno pues que he estado en una forma de visual thinking aparte de formación pasión es que venía en el coche en la radio con la canción esta de flashback bueno porque take your passion and make it happen es que es que es eso quiero decir que al final todo lo que hoy vengo oyendo el visual thinking nos han puesto un vídeo que decía ¿estás haciendo una obra aquí lo que te apasiona? hay una frase de estipuló chicos escuchamos hay gente buena muy bien si si dale teníamos un networking que si se os había autorizado la máquina de café y se habíamos puesto una máquina de café para vosotros gratis para que en el descanso un networking un ratito de touch lo que pasa es que no tenemos pero sigue fuera y si ahora sí queda 10 minutos bueno chicos pues yo creo yo creo que nos damos un aplauso porque ha sido un gran aula aplausos 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 aplausos